Yo no sé, yo nomás le pido a Dios que nos dé un poquito más de vida. Y con eso me acuesto en una oración y me levanto con una oración, dándole gracias a Dios. Porque yo también no estoy muy bien, me miro bien, pero pues solo Dios sabe. En esta vida nadie va jugando carreras. Cada quien a su tiempo solo Dios sabe. Ni me preocupo por eso. Al cabo yo no me encargo de matar gente. Eso sí, tiene mucha razón. Samuel Zapata, ya estoy a punto de iniciar. ¿Se quiere poner audífonos con toda confianza? Claro que sí. Para que de repente hablo bajito o hablo muy rápido, pues me pueda escuchar mejor. Sí, sí, sí. Ahí está. No me vayan a decir, oye, ¿dónde dejaste el avión? El avión. El avión. El avión. ¿Salió? Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, 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 se oye bien la voz. Sí, sí. Sí, sí, oye bien. Perfecto. Bueno, pues estoy a punto de iniciar. Sí. Estamos aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo todavía parte de la mañana. Llegamos temprano aquí a Reynosa, un servidor, David Montemayor, para entrevistar a una gran figura de la música norteña. Es el último cadete, primer y último cadete que queda con vida, Samuel Zapata. Don Samuel Zapata, ¿cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, David, también por darme la oportunidad en este programa tan visto por muchas partes a nivel orbe, podríamos decir. Claro. Entonces, y qué bueno que me das la oportunidad de saludar a todo el auditorio que visita este canal donde se encuentra este programa tan bonito llamado La Brabata. Muchas gracias, Samuel. Samuel Zapata, ¿cómo está el día de hoy? ¿Usted se amaneció bien? Ahorita amanecimos bien, gracias a Dios, y esperamos seguir así el resto de nuestra vida. Ok. Con ciertas fallas, ¿verdad? Pero vamos a darle para enfrente con el favor de Dios. Primeramente, Dios. Entonces, Samuel, usted tiene 44 años, perdón, usted nació en el año 44 y tiene 80 y qué? No, tengo, ya tengo 79 y fracción. Casi ya. O sea, ya voy para los 80. Ok. Porque ya tengo 79 y pico. Ya está a punto de llegar al octavo piso. Al octavo piso, sí, a la octava décima. Ok. Sí. Perfecto. ¿Usted ha nacido en qué ciudad? Yo soy nativo, nativo de Alamo, Texas. Usted es de Alamo, Texas, es ciudadano. Sí, creado aquí en Reynosa, Tamaulipas, desde chiquillo. Ok. ¿Verdad? Y ahorita, pues, vivo aquí y vivo allá. Ok. Entonces, este, pues, como quiera le damos gracias a Dios porque nos da los medios para estar aquí, para estar allá. Ok. ¿Se llama usted Samuel Zapata? ¿Tiene más nombres? Nomás Samuel Zapata López. López. Porque también tuve progenitora, gracias a Dios. Claro que sí, también tuve madre, como muchos dicen. De todo, sí. Sí. ¿Su padre cómo se llamaba? José Antolín Zapata. ¿A qué se dedicaba su padre, José? Él era ranchero de aquí, de la congregación Garza, más conocido como El Charco. Ok. Sí. Perfecto. Este, ¿su padre hasta qué edad vivió? Él vivió, él murió el 88, a la edad de 66 años falleció. Ok. Sí. Falleció joven, digamos. Sí, joven. Ok. ¿Tuvo usted hermanos? Nomás uno mayor que yo, llamado Lionel Zapata López. Aún existe mi hermano. ¿A poco? Sí. ¿Qué tan mayor que usted? Nomás un año. Ah, bueno, no es la gran diferencia. ¿Y su hermano no se dedicó a la música? No, él tocaba así, pero acá para nosotros, pero no, él se dedicó a otros menesteres. Ok. ¿A qué se debe que usted se haya iniciado por la música norteña? Mira, en los tiempos, te estoy hablando de los 50's, todavía vivía mi abuelito, mi abuelito López, de por acá de Burgos, Tamaulipas. Sí. Entonces, él tenía un amigo, don Manuel Pérez, que era músico, y él iba y lo visitaba y se llevaba el acordeón, o sea, es puro acordeón con el puro acordeón y usaba el bajeo del acordeón, no la compañía de guitarra, ni bajo sexto, ni nada. Se autocompañaba. Sí, y entonces me gustó a mí mucho como él tocaba, y me empezó a decir las primeras notas, como es todo, y luego podía de ahí para allá, pues, le vas buscando, y con la ayuda también de algunos compañeros y todo eso, yo no puedo presumir de nada, porque todo es un regalo de Dios, y les agradezco a todas las personas que, en cierto sentido, pues, han tomado parte en mi vida. Ok. Entonces, él lo influenció a la música. Sí, él me empezó a los principios, aparte de que mi abuelito, pues, él sabía cantar primera y segunda y agarraba los tiempos, el señor de rancho original, como hay mucha gente aquí en el estado de Nuevo León, muchas veces les mandamos un saludo, pura gente bonita. Oye, iba muy seguido por allá a Terán, a Montemorelos, no, hombre, así, cada vez que íbamos hay un pachangazo ahí, íbamos con, no me acuerdo cómo se llama el señor, este, que tiene un merendero ahí por la carretera en Terán, dentro del pueblo de Terán. Bueno, al ratito me acuerdo. Y entonces, este, nos poníamos a convivir ahí, ahí, si estaba uno, este, cocinando un cabrito, por decir así, dejaba el cabrito y venía, agarraba el bajo y se ponía a cantar y el que estaba casi iba a cocinar y así. Miras qué bonitos convivios, muy bonitos y, como te diré, muy originales, porque así es la gente nuestra. Claro que sí. Muy, muy original y muy sencilla y muy bonita. Ok, ¿su abuelo nunca armó un grupo? No, mi abuelito, de hecho, no fue músico, mi mamá también sabía cantar y mis tías también sabían cantar primera y segunda y agarraban el tiempo, fíjate, y entonces, pero él no sabía nada de esto. ¿Qué música cantaban ellos? La música del género nuestro, pura música campirana norteña de aquí de la región. Ok. Sí. ¿Qué grupos usted recuerda cuando estaba chiquillo? A Los Alegres de Terán. A Los Alegres. Los Alegres de Terán y un dueto que se llamaba Matilde y Miguel, era Matilde Cortés y Miguel Omelí, los conocí yo, muy bonitas voces, muy bonitos guitarristas. Matilde Cortés hasta hace poco falleció, no tiene mucho, pues no, ya tiene sus años. Pero si estoy hablando de los cincuenta, pues hace poco acaba de morir, porque ella falleció, sería por aquí de los setentas para acá. Ok. No estoy seguro, porque a veces yo, me invitaba un compadre mío que era Lolo González, vamos a levantar a Matilde y yo me llevaba al acordeón y Matilde sacaba la guitarra. Y ella cantaba, pues cantaba muy bonito y se acompañaba con la guitarra. Ok. Y yo con el acordeón. Y a veces nos pachangueábamos ahí en la casa de mi compadre Lolo González o así. Yo digo, compadre, aunque ya no usamos esto dentro de lo que yo estoy ahorita, una religión muy bonita que se llama Testigos de Jehová. Claro. A la cual le guardo un cariño muy especial y les mando un saludo a todos mis hermanos. Claro que sí. ¿A qué se debe, Samuel, que usted haya nacido en Álamo? Pues mira, eran inmigrantes, pero ¿cómo te diré? No con papeles. ¿Cómo les decimos? ¿Mojados? Algo así. Hay otro papel, se usa otro nombre, pero no le hacen lo que sea. Estamos en una realidad cuando ellos no tenían papeles, pero trabajaban allá. Ah, ok. Pero sí estaban con permisos. No, 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 no. ¿Por debajo del agua? Sí, por debajo del agua, sí. ¿Y usted nació ya? Me tocó nacer a mi hermano y a mí en Álamo, Texas. Ok. Eso es bueno, ¿no? Sí. Sí, en cierto sentido, pues te ayudas un poco, sí. Ok. Entonces, ¿y cómo queda sucediendo usted para acá, para México? No, desde muy chiquillo me trajeron para acá, me llevaban y me traían porque después sacaron tarjeta local y como quiera ya íbamos y viníamos. ¿Vivían acá? Y ahí incluyó los monitos también. Entonces, íbamos mi hermano y yo con mi mamá, sí íbamos y veníamos, pero como si fuera mi mamá también de allá, ¿verdad? Sí, porque enseñaba los papeles de nosotros y ya con él, pues él, pues él, sí. Órale, qué chulada. Entonces, conoció ambas ciudades. ¿Cuál le gustaba más allá o acá? Mira, no me gusta hablar mal de ninguna parte. Claro. Vivo muy a gusto donde estoy y me ha gustado mucho donde vivo. O sea, vivo en las dos partes. Claro. Pero me cariñé mucho con la ciudad de Reynosa. Ok. Mucho, mucho. Y yo, ¿de dónde eres tú? Le digo, de Reynosa, porque a veces me da pena. Digo, ahorita porque es una entrevista muy seria, ¿verdad? Claro. Y tenemos que decir la verdad. La verdad. Porque quizá hay hermanos que me estén viendo y nosotros no acostumbramos la mentira. Siempre hablamos con la verdad. Claro que sí. Entonces, ¿aquí en Reynosa también se crió? ¿Tuvo su infancia también aquí? Sí. Bueno, pues aquí, bueno, te digo, yo aprendí la acordeón. Aquí conocí a mis compañeros músicos como a Homero Guerrero y muchos más. ¿Hasta qué grado de estudios estuvo usted? Mira, yo no tuve estudios grandes. Yo estuve, estudié la primaria hasta el año completo de cuarto y comencé el quinto en el colegio. Yo estuve en Tamalipas ahí, estudié mis últimos años de aquí de Reynosa. Sí. Comencé el quinto, hice los primeros dos meses de estudio y luego me robé a mi señora. Yo estaba muy chamaco, muy de 14 años. ¿Se la robó? ¿Usted qué ya tenía? Sí. Yo tenía 14 años y mi señora 13. ¡Qué barro! Entonces, este, nos fuimos. Yo empeñé el acordeón y agarré un bus. En aquel tiempo costaba unos 50 el boleto de aquí a Monterrey. Ok. Un hotel, tres, cuatro pesos y así, ¿verdad? Unas cosas, cosas débiles. Oye, un almuercito ahí, leve de un chorizo con huevo, así, 75, 80 centavos. ¿Bien barato? Sí, sí, todo barato. Entonces, pues yo con 100 pesos me sobró feria todavía. Fui vine, gracias a Dios. Y desde entonces, pero no me quiso casar el juez civil, que en aquel tiempo era un señor que se llamaba Abel Flores, de aquí de Reynosa. Ok. Entonces, él era compadre mía, pa. Vámonos. Y entonces dijo, mira, al muchacho no te lo puedo casar, dijo, porque están muy chiquillos y yo puedo perder el puesto. Pueden vivir así, y dijo, deja que cumpla 15 años y te los caso. Órale, está bueno. En el año 60 nos casamos mi señor y yo, el 14 de mayo. Y luego. De más que ahorita ya vamos para 64 años de casados. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bien dicho. ¿Y qué opinaban los suegros? Pues se la tuvo que robar. No, pues mi suegra no me quería para nada, pero luego ya después hasta ella se quería casar conmigo. Y qué te lo vas a hacer. Se los ganó. Gracias a Dios y a Cristo. Oiga, entonces, el acordeón que usted consiguió cuando estaba chiquillo, ¿cómo lo consigue? Su primer acordeón. Mi mamá y mi papá me lo compraron a un señor acá particular que también andaba tocando en la calle. Me acuerdo que pagaron en aquel tiempo creo que 300 pesos por un acordeón de dos teclados de esas cuadraditas. Dos hileras honor. Sí, sí, dos hileras honor. Muy sonoras, muy bonito sonido. Ok. Sí. Ahí se aprendió usted a tocar el acordeón. Bueno, aprender, ¿verdad? Todavía estamos aprendiendo porque uno nunca termina. Claro. De veras, pero fueron mis principios. ¿Cuál fue su primera melodía que sacó en el acordeón? No, 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 comienzas con las mañanitas y luego pues que hace un año, que amor de madre y ahí te vas por lo más clásico y lo más, como te diré, lo que más piden es que las mañanitas y que esto y lo otro. Allá en aquel tiempo cuando yo vivía en otro plan. Claro que sí. Fuera de la organización donde estamos ahorita. Ok. Bueno, entonces se casa, se va a Monterrey. Allá fue la luna de miel en Monterrey. Sí, sí. Y se regresan a… Otra vez a… Otra vez a Reynosa. A Reynosa. Sí. ¿Y usted qué…? Antes de que se me acabara con qué regresarnos. Sí, los 100 pesos. Sí, antes de que se me acabaran los 100 pesos. Gente, nomás, lo que valían 100 pesos… Sí, eran buenos. 100 pesos eran 100 mil ahorita, por decir así. Sí pesaba la moneda. Sí, cómo no. Sí rendía. Sí, sí. Y había todavía menos del 0720 los originales de plata y… Toda la moneda era de plata. Sí, valía la moneda. Cuando Mario y yo trabajábamos así, nos íbamos a una cantina allí en San Juan. Nos pagaban con dólares de plata, pesetas de plata. Sí, en aquellos años. Todavía, pues estamos hablando 63 años para atrás de una que otra moneda que se escapaba como quiera. Pues la gente no le ponía atención y te pagaban con eso. Sí. Y eran monedas, pues ahorita son antigüedades. Las monedas son antigüedades. Las monedas que te cuestan una X cantidad depende de la condición de la moneda y depende de la fecha. Y todo depende. Son ciertos requisitos, pero sí son muy valiosas las monedas antiguas. Yo acabo de agarrar un nicle de 1938 del búfalo y el indio, pero fui a una casa de monedas ahí y le dije… Pues ya me dio esta risa y le dije, ¿cuánto vale esta moneda? Dijo, aquí vale 15 centavos. ¡Ah! Le dije, me salí y le dije, así, déjalo. No, ocupé alguien. Y eso hace poco, eso hace poco, hace como un mes o dos de eso, sí. Lo que iban trancear. Sí, y ahí tengo un liacho de moneditas viejas. Antes tenía más, nomás que se me perdieron en un cambio de residencia ahí en California. Tenía monedas de 1800, tenía monedas rusas y tenía un triángulo también, ruso, de 1800 y aún de aquí, de Estados Unidos. Y todas se mejoraron en un botecito de café, las guardaba yo. Y en un cambio que hicimos de domicilio, solo Dios sabe dónde quedaron esas monedas. Seguro que no se perdieron. Sí. Cambiaron de dueño, pero perdidas no están. No, pues no tienen que tener un buen dueño. Entonces, mi estimado, se viene usted a renozar nuevamente, quinceñero, ¿en qué trabaja a su corta edad? Ya tocaba en la música. Ya tocaba en cantinas. Ya salía a callejear, sí, sí. ¿Cantaba usted en esos tiempos? Sí, sí. ¿Primera voz, segunda voz? Cantaba la alta. La alta. Fíjate que en esto, cuando dices tú, has tocado un punto muy importante. Dices, primera, ¿tú vos qué es disposición? No, primera, porque agarra la aguda. Y sino en segunda, porque agarra la voz, la gruesa, la grave. Sí. Pero, en la cuestión de la cantada, tiene mucho que ver cuándo haces la primera y cuándo haces la segunda. ¿Por qué motivo? Porque a veces la canción, aunque vayas en contra alta, te lleva en segunda. No te lleva en primera. Y a veces la voz gruesa es la que ve en primera. No porque sea más aguda, sino porque la canción requiere de ese cambio. ¿Ves? Entonces, las voces se van adaptando según la canción, ¿verdad? Sí, sí. Es una voz aguda. Por ejemplo, si hablas tú musicalmente, tú ya se hablas de ópera. Dices, este es soprano, este es cronón, este es tenor. Y X, ¿verdad? Sí. Aquí lo de nosotros, dentro de la música del género nuestro, nosotros estamos impuestos al campo. Vivimos del campo. Aún todos los multimillonarios viven del campo. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, digo, sabemos muy bien cómo conocemos nuestras costumbres, porque lo de nosotros es una costumbre. Sí. ¿Verdad? Lo cual quiere decir, en otras palabras decimos culturas. ¿Verdad? Pero el equivalente es el mismo. Entonces, la voz depende de la canción. Si vas agudo, hay veces que la aguda la llevas en segunda. Ok. Porque la canción así dice. La canción te lo va pidiendo. Ok. Y hay veces que la gruesa ve en primera. Ok. Entonces, por eso la voz aguda siempre le dice uno, comúnmente entre nosotros, dices tú, pues yo hago primera. Sí. Bueno, porque vas agudo todo el tiempo, pero no te das cuenta que hay veces que vas en segunda, aunque vayas aventando los ojos de lo agudo que llevas con el esfuerzo que vas haciendo con la canción. Ok. Entonces, se consideraba antiguamente, porque usted viene de una generación muy, muy anterior. Sí. Este, primera voz es la aguda. La aguda. Segunda voz, la grave. Se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, este, como te diré, conservando. Sí. Ese, ese gentilicio que se ha hecho. Sí. Verdad, porque así estamos acostumbrados. Por ejemplo, nosotros íbamos a alguna parte, o aún vamos todavía, bueno, ahorita ya no, pero íbamos a un convivio, decía la gente, oye, ustedes son líricos. Sí, somos líricos. Porque si nos poníamos a decir que no éramos líricos, no nos iba a entender la gente. ¿Por qué? Porque el lírico es el que lee. Le pones una partitura y te lee, te lee las notas, te lee los compases, te lee todo. ¿Ves? Es como cuando lees un periódico. Sí. Pero el que conoce, lee, el que conoce, el lírico, el que conoce la música, que la sabe leer. El lírico. Sí. Y nosotros somos empíricos. Empíricos. ¿Por qué? Porque si hablamos en otro lenguaje, en el burdo, somos analfabetas musicales. Exacto. ¿Nos dejamos ir por el instinto? Eso es. Eso es. Musical. Muy bien dicho, sí. Oigan, entonces, bueno, lo que quería comentarle con todo esto de primera y segunda voz, es que en la musicalidad de los tonos, ¿verdad? La primera voz es el primer tono. La aguda, sí. Y la segunda voz es el acompañamiento que va en tercera, que va un poquito más arriba que la primera. Sí. Por eso le llaman primera y segunda voz. Así es. Pero, musicalmente, ¿verdad? Pero así, empíricamente, como usted comenta, es primera voz aguda y segunda voz grave. Sí. Y porque también a Ramón y a él le decían, es que Ramón y a él es primera voz. Sí, pero eso se decía, o sea, empíricamente. Sí. Pero líricamente Ramón es una segunda voz. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí está la confusión. Sí. Perfecto, Samuel. Entonces. En algunas canciones. En algunas, claro que sí. Porque hay uno que nada más lleva a Ramón y es primera voz. Sí, sí. Muy bien. Samuel, este, ¿usted con qué grupo iniciaría o con quién se juntaría un compañero suyo bajo sexto o cómo armaría su primer grupo musical? El primer grupo musical que yo hice fuimos Homero y yo. Homero Guerrero. Homero Guerrero y yo. De La Cerda y Samuel Zapata. López. López. Porque tiene progenitor. Sí. Tenía. En paz de cáncer. Todas las guardamos aquí en el corazón. Entonces, usted también es López. Sí. La familia López, pues, tiene musicalidad, me lo comentaba. Sí. ¿Conoce usted a Homero Guerrero? ¿Cómo lo conoció? Primero que nada. Mira, Homero Guerrero venía de Linares, él y Maruca. Maruca era, este, se llamaba María, se llamaba María de los, María de Lourdes Zamora. Esposa de Homero. Esposa de Homero. Ella venía, ella venía gorda, venía encinta. Entonces, Homero, este, vivió esporádicamente como unos dos, tres días con unos vecinos en frente. Pero como lo vieron con bajo, le dijeron, amiga, toca la guitarra, porque ellos no sabían que era bajo y guitarra. Nomás, sí, tocaba. Ahí está un muchacho que toca el acordeón. ¿Dónde? Y eso estaba al cruzar la calle. Ok. ¿Eh? ¿Ves? Entonces, ya viene, ya lo trae con nosotros, este, esta señora, Ofelia se llamaba. Ya lo trae ahí a la casa. Y, este, y ya estaban platicando y se trajo el bajo él y yo saqué el acordeón y les pusimos ahí a asunciar, por decir así. Y, este, y luego, pues, este, él no tenía trabajo. Y, pues, yo tampoco. Yo salía con uno que otro compañero, así, que me invitaban a salir. Decíamos comúnmente a talonear. No me gusta el lenguaje, pero a lo que se usaba. Así es. Entonces, este, y nos empezamos a salir, Homero y yo, ahí por la calle el charco. Y, pues, sacábamos ahí el chivito, por decir así. ¿Verdad? Y así empezamos, así empezamos, Homero y yo. Homero, entonces ya llegó con el tiempo. Yo me acuerdo que estábamos, este, en, en, en un lugar que se llama, era más acá del Cadillac, no era en el Cadillac. Era, no me acuerdo cómo se llama. Antes de llegar al Cadillac, antes de cruzar el canal de Ansaldúas. Y ahí casualmente pasaba Tomasito Ortiz, que tenía una familia en Reynosa, Tomasito Ortiz de los Alegres de Terán. Llegó a un lugar ahí y llegó a tomarse un trago y nos oyó a cantar a Homero y a mí. Y nos invitó. En aquel tiempo, Tomasito Ortiz era, era socio de Cristóbal García, que era, que era socio en los discos del Valle. Los dos eran socios, Tomasito Ortiz y Cristóbal García. Quizá algunos de los compañeros de antaño, te estoy hablando de más de 60 años, como los gorriones, este, los rancheritos, eh, caminantes. ¿Juan Salazar también grabó con dos años? Sí, cómo no, pues ahí grabábamos a los compañeros de compañía. Ahí grabábamos todos los muchachos de Monterrey que venían los hermanos Prado. Este, ¿qué te diré? Cantantes, Juan Montoya, este, Chuy Rodríguez, Roberto Vargas, Lalo García. Toda la música de Monterrey se vino con Tomasito a discos del Valle. Y ahí nos invitó Tomas a nosotros. Pero antes de esto, hubo un concurso en Ciudad Victoria y ese concurso, este, se extendió una convocatoria a nivel nacional para que todos los músicos de la música del género nuestro que quisieran participar, ahí les daban ubicación y todo para que se comunicaran con X persona que se iba a encargar de hacer ese evento en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Te estoy hablando del 60. Ok. Entonces, pues fuimos Homero y yo, nos inscribimos aquí en Reynosa, nos inscribimos, me acuerdo yo que iba de aquí Don Pedro Ríos en Paz Descanse y otros grupos de aquí, de Reynosa, y este, aquí se encargaba de rolar, de anotar los duetos de aquí y grupos. Este, no me acuerdo si era un señor que se llamaba Amadeo de la Rosa, un compañero también que era saxofonista, o era, entre ellos estaba Basilio Villarreal. ¿Con Basilio? Sí, con Robin, sí. Sí, Basilio Villarreal era hermano de mi suegra. Ok. Sí, pero en ese tiempo, él nada que ver, sí le gustaba mucho acá, ¿me entiendes? Enrolarse con la raza de Farandulera, muy amigo del compañero Mario Montes en Paz Descanse, de Ramiro, de Tomás, de Cristóbal, de la etiqueta del Valle y de los de Falcón. Se enrolaba mucho, le gustaba mucho ese ambiente y pues trabajaba yo creo que con algunos de ellos en partes y en otras en el Hotel San Carlos, de aquí Reynosa. Ok. Entonces se encargaba también de inscribir a todos los grupos. Ahí no sé si vimos Homero y yo, pero Homero y yo nos llamaban los Canarios de Linares. Los Canarios. Los Canarios de Linares. De Linares. ¿Por qué ese nombre, primero que nada? No sé, lo traía Homero, él ya lo traía en su mente. Ok. Entonces le dije yo, no hombre, vamos a ponerle los cadetes, le dije a Homero. No, hombre, los cadetes, ¿qué es eso? Le dije, hombre, bueno, pues uno, en verdad, por la noticia, me gustaba mucho cómo se vestían los cadetes, pero ya hablando en serio, estamos hablando de un rango militar. Claro que sí. Pero no como soldado raso, ¿verdad? Sino que te puedes hacer profesionista en X ramo. Puedes ser piloto de aviación, mecánico, doctor, X. Agarras un ramo, el que más te guste, el gobierno te lo paga. Mira, un cadete militar. Homero no le gustó. Pues nos apuntamos ahí con Basilio Villarreal en el Hotel San Carlos y fuimos a participar al concurso de Ciudad Victoria con el nombre de Los Canarios de Linares porque a Homero no le gustaba el nombre de Los Cadetes. Fíjate bien cómo comienza. Ok. Nada de que otras versiones de que caminaban como cadetes y que a Homero le gustaba la militar. No, no, nada que ver. Estamos hablando de una realidad. Sí. ¿Ves? Del desacuerdo que a qué le gustaba un hombre y a mí gustaba otro. Pues fuimos a Linares y a Victoria. Por cierto que fueron muchos compañeros, los compañeros Juanito Silva, José Silva, Pablo Silva. Todos los Silva, no me acuerdo si son de La Laja, de La Morita, de por ahí sí. Son unos amigos míos de muchos años, muy buenos músicos, muy buenos músicos y muy buenas gentes. Yo no tengo que hablar mal de nadie porque he recibido muy buena presencia de ellos. Me ha agradado mucho como amigos y como personas, como humanos que son. Y como músicos, mis respetos también. Y esto es para todos los compañeros músicos. Yo los admiro y los quiero a todos y les mando un saludo a todos. Yo no tengo en absoluto que hablar mal de ningún compañero. No tengo por qué. Ni lo he hecho, ni lo haré nunca. Es mi promesa. Una es que no me nace. Ni hacer competencias. Yo no sé cómo fui a competir allá. Si se viera puro león de que ese del pesado. De alto calado. Sí, sí. Entonces, pues como quiera, ¿verdad? Tuvimos el gusto de ir a participar y todo eso. Se aventaron. Sí, en ese tiempo. Fueron los doneños. Los doneños sacaron el primer lugar en profesionales. Iban un grupazo. Los campeones. Sí, iban los norteños de Nuevo Laredo. Un grupazo, un señor grupazo. Y pues te imaginas bien vestidos acá. Nosotros llevamos unas camisitas cuadraditas amarillo con café y un pantalón café. Y los zapatos te los encargo. Pero como quiera, pues tuvimos el gusto de participar, ¿verdad? Claro. Fue una experiencia muy bonita. Hombre, sí. Entonces, ahí mismo nos da la escuela de la vida de que tenemos que seguir avanzando para enfrente. Ok. Si tú quieres el ramo que tú estás desempeñando, llévatelo de frente también. Porque es el que te va a acompañar. Claro. ¿Ves? Entonces, si le ponemos ganas, vamos a hacer lo que Dios nos permita. Claro que sí. Yo no soy mejor que nadie. ¿Verdad? Y sí, de todos los músicos, para mí todos son los mejores que yo. Yo soy el último. Así me considero porque yo ni soy maestro. Yo no soy nadie. Yo soy simplemente Samuel Zapata y me gusta la música. Claro que sí. Samuel, el concurso, ¿cuál era la finalidad? El que se ganara el primer premio mayor, ¿qué se llevaba? ¿Efectivo? ¿Grabaciones? ¿O qué onda? Eso más bien era como un, este, ¿cómo dices? Cuando quieres, este… ¿Darte a conocer? Y darle valor, darle valor. ¿A tu grupo? Sí, sí, sí. Y darle como un premio de algo para que te motives y que motives a los demás. Ok. Eso es parte de… Es como el campeonato, un campeonato de box, ¿verdad? Un campeonato de box. Tú vas buscando la meta, como Julio se la puso, y llegó, ¿verdad? Buscó la meta de llegar. Bueno, nosotros buscamos de la meta de llegar a un concurso, de hacer una grabación, de oírnos. Aunque no se acaba la vida ahí, ¿verdad? Vamos para enfrente. Sí. Ahora te voy a decir una cosa. Me acuerdo yo que esa vez Dona y Ojo salieron campeones con seis pies abajo. Este… Por cierto que cuando murió, este… Mario. El compañero Mario… Mario Montes. Venía Juanito Silva, que fue el que tocó el balsa ahí en el funeral. Y ellos tenían una boda por acá en Nuevo León. No me acuerdo en qué parte, si eran en Sabinas o no me acuerdo por ahí, por esos rumbos, tenían un compromiso en una boda a los doneños. Y andaba el compañero Salomón Prado y Ramiro Cavazos y Juanito Silva y muchos, muchos, muchos músicos, entre ellos, pues iba un servidor también. Correcto. Entonces, tenían ellos esa boda el día que ya se botaron a Mario. Como ya no iba Mario, me invita Ramiro Cavazos y Salomón Prado a que yo vaya de acuerdanista a la boda y, pues, fuimos y salimos de la purba como Dios nos permitió. Ya ves que Salomón Prado, muy buen elemento. Ramiro Cavazos, también un buen amigo, muy buen elemento. Y, pues, de luego, me gustó mucho la atención de que me dieran el privilegio de que les fuera a acompañar en esa boda y aquello, pues, un compromiso que ya estaba en contrato. Y Salomón Prado, muy bonita voz. Sí, cómo no, muy bonita voz, muy amigo y compañero mío, ya falleció, pero, pues, que, ahí Dios sabe lo que hace. También grabó para Ramiro Cavazos, este, Salomón. Hicieron un conjunto los tres. Sí, sí, sí. Bueno, lo improvisamos. Órale. Lo improvisamos, sí. Y, luego, después, este, Salomón le estaba grabando una LP a Ramiro, aquí en la compañía de Ramiro. Y, luego, pues, él ya había comenzado con la, tocar la acordeón ahí. La compañía R&N. Sí, así es. Entonces, este, me dice, oye, ayúdame con la acordeón. Le digo, no, no es que no quiera, pero va a salir de un solo color si le sigues tú. Le digo, y si le meto yo otro, otro rollo. Sí. Pues, ya, ya, ya no vas a ser tú. Claro, cambia. Pues, síguela, si no le hace que sea lo más sencillo. Mira, a la gente le gusta mucho lo sencillo, lo complicado no lo entiende. Si uno de músico a veces te la quiebras para sacar algo muy complicado. Yo saco algo complicado, pero con muchos trabajos, pero ya no le puedo ejecutar. Claro. ¿Ves? Entonces, no es igual. ¿Por qué? Porque las facultades a mi edad ya me armaron. Todo tipo de facultades, comenzando con los reflejos, ¿verdad? El poder, yo ya no corro, ¿verdad? Ahora camino, a veces voy a andar a gatas a lo mejor y sabe Dios mañana qué irá a pasar. Claro. No sabe uno. No sabe uno. Uno no conoce su destino. Así es. ¿Verdad? Entonces, en cierto sentido, pues la misma vida te va poniendo en tu lugar. Ok. Muchas veces peleamos por un lugar que no lo merecemos, pero hoy andamos luchando por él. Somos tercos. Sí, sí. Te decía yo, después del concurso, nos venimos nosotros a lo mismo de nosotros, andar ahí. Nos invita Tomasito a grabar a Discos del Valle. Ahí comenzamos Homero y yo. Fíjate cómo están las cosas. Entonces, aquel terquio, nos vamos a llamar los canarios. Le decía, yo te digo que los cadetes. No, no, nos vamos a llamar los canarios. Oye, así quedó entre cadetes y canarios. El día que estaban imprimiendo los primeros discos, que fue El Rogón y Cruz Negra. La Cruz Negra. Este disco. Sí, de este disco que viene aquí. Ahorita lo muestras ahí, ahorita que tengas chance. El Rogón y Cruz Negra. Entonces, ya que estaban imprimidos, ya llevaban como unos, ya nomás faltaba etiquetarlos. No me acuerdo cuántos miles llevaban de discos ya prensados, pero ya los iban a etiquetar. Sí. Entonces, me dice, me dice Cristóbal García, porque ya me decía cadete, el otro socio de Tomás. Sí. Él ya me decía cadete, porque yo estaba terco y Homero también, y a veces se me enojaba y yo me reía. Oye, y luego, no te rías, hombre, estamos hablando en serio. Vamos a poner el nombre así de los canarios. Y yo me reía más y así se quedó. Sí. Oye, pues el día que estaban imprimiendo los discos, me dice Cristóbal, porque él tenía a sus trabajadores ahí, pero pues yo entraba a la compañía, pues ahí un de los prensados nos dijo, porque tenían, aquí tenían imprenta, foto y todo, aquí en la calle 17, discos del Valle. Entonces, me dice, ¿cómo le vamos a poner cadete? Me dice, me dice Cristóbal García, ¿cómo le vamos a poner cadete? Le dije, cadetes, póngale Samuel y Homero, los cadetes. Entonces, me dice que García, dijo, y si se enoja el chaparro, porque Homero no estaba ahí en ese rato, dijo, y si se enoja el chaparro, pues que se enoja, le dije, y hasta ahí ya va a estar prensado, ya no va a poder hacer nada. Sí. Y así se quedó. En contra del nombre, él disfrutó más de los cadetes que yo. Órale. ¿Verdad? Bueno. No queriendo. No, no queriendo. Fíjate, fíjate cómo quedó. Sí. Entonces, fíjate ya ahorita dónde va el nombre que no le gusta a Homero. Él, nada que ver con lo que se maneja ahorita por los medios, que inclusive en este programa han dado versiones que nada que ver. Sí, claro. Entonces, una vez, en este mismo programa, estaba el compañero Catarino Leos. Ok. Yo no lo entrevisté, pero lo entrevistó alguien que se dedicó al medio. Bueno. ¿Qué dice? Entonces, estaba Catarino Leos ahí, y entonces, hablando de los cadetes, dice Catarino, oye, pues mira, ay, han sacado, pues ahorita hay cadetes, es de lo más repetido que hay ahorita. Claro. Desde hace rato. Y tienes razón. Yo te voy a decir una cosa, que antes que Samuel pusiera el nombre de cadetes en el primer disco, en el primer acetato, Discos del Valle, no había cadetes. Por ninguna parte había hasta un grupo que se llamara cadetes, grupo de la música en género nuestro. No lo había. Ahorita, está infectado de cadetes. La gente no haya a quién seguir. Y otra cosa te voy a decir. Algunas personas creen que Lupito y Homero fueron los originales. Claro. No, porque no han visto el disco original de los cadetes. Esos son cadetes. Si tú enseñas la pantalla, enseñas eso a la pantalla. Sí. Bueno. Fíjate el fondo que tiene atrás la fotografía. Sí, es como un rancho que un... Es un parque. Un parque. Es un parque de golf. ¿Dónde? Este parque de golf se llama Country Club, que está enfrente del aeropuerto en McAllen, por la calle 10. Ok. Es un campo de golf que aún existe ahí, está activo todavía. Entonces, Cristóbal García nos llevó allí a tomarnos la foto a Homero y a mí. Esa fue la primera foto de cadetes. No hay cadete más original. Ok. Que ahí han salido, ahorita salen. Mira, una vez estaban unos cadetes aquí en la feria, estaba este Cornelio Reina Jr., hijo de Cornelio. Entonces, estaba otro grupo que se llamaban los cadetes. Estaban platicando con Cornelio Reina Jr., que era Alberto. Entonces, ya después bajan los muchachos de arriba, porque ya iba a entrar Cornelio Reina Jr. Hola, muchachos, les saludo yo. ¿Cómo están? ¿Quiénes son ustedes? Dijo, nosotros somos los cadetes originales. Ah, está bien. Le dije, pues me da gusto conocerlos. Y el muchacho que los estaba anunciando, era un amigo mío, que anunciaba a los cadetes en aquel tiempo. Todavía. Sí, y luego los estaba anunciando a él, él los anunciaba a ellos. Entonces, cuando se baja él de allá de arriba, porque él se bajó después de que los muchachos bajaron de tocar. Entonces, se bajó. Mira, les presento a Samuel Zapata. Este es el cadete original que anduvo con Homero. Oh, señor, perdón. Pobrecito. Bueno, pues yo no quise decirle nada. Ni me gusta andar reclamando. Fíjate, cuando entra Lupito Tijerina con Homero, muy amigo mío Lupito también, igual que Homero. Claro que sí. Homero fue el que me casó a mí porque mi sogra no me quería casar. Sí. Entonces, entra Lupito y fíjate cómo estuvo esto. Las primeras giras que hicimos Homero y yo fue para Phoenix, Arizona, y para Los Ángeles, California, y de aquel lado de Los Ángeles, Bakersfield, y aquellas partes de allá más para el norte, rumbo a San Francisco. Ya me habían bajado aquí en Sanderson, Texas, a Homero Guerrero, pero pues también yo iba involucrado porque nos paró la migra durante la carretera y nos hizo eso y nos paramos. Papeles, papeles, y yo también. Y Homero sacó un permiso. Ok. Un permiso para trabajar. Y el señor dijo, ¿a dónde van? No, pues vamos para Phoenix y luego vamos para Los Ángeles. Dice, ¿sabe usted que no puede trabajar con este permiso allá? Le dijo, Homero, no, no sé, yo no sabía. Dijo, no, mire, este, me van a acompañar a la oficina. Mira, eso nos agarró en la mañana y nos llevaron para la oficina de inmigración. Salimos de allí a las once de la noche. Hasta que vino el relevo del comandante de ese grupo que estaba en ese turno. Viene otro y nos dice, estos manchichos que están, pues que en la mañana esto y que. Ya le explicaron por qué nos habían detenido. No a todo el grupo, nomás querían a Homero ahí. Entonces dijo, ¿ustedes se pueden ir? Le dije, pues no nos podemos ir. Le dije, ¿por qué vamos a trabajar juntos? No le digo que este señor no podía trabajar fuera de aquí. El permiso era para trabajar en cualquiera parte del estado de Texas. Fuera de Texas era como indocumentado, era lo que te quería decir. Yo cuando estaban mis papás allá de aquel lado, era un indocumentado. Indocumentado. Porque por ley, ese permiso era federal, pero solamente del estado de Texas. No para toda la nación. A final de cuentas nos dejaron ir a las once de la noche y el jefe de la inmigración nos dice, se pueden ir, sigan su camino, pero si los encuentra la migra más delante, no vayan a decir que nosotros los paramos aquí. Por ningún motivo vayan a decir y los dejamos ir. Nos dejaron ir a las once de la noche. Órale. En California, ya en Los Ángeles, allí en el mero freeway, nos para otro de migración. Ya habíamos tocado en Phoenix. Nos para otro de migración, no seríamos. Dijo, usted, párese, bájese. Yo. Dijo, no, que viene. O sea, Homero otra vez. Otra vez Homero. Otra vez Homero. Lo tenía en la mira. Sí. No sé por qué. Pues ya sabes que ellos son muy psicólogos. Desde lejos te detectan. Y lo bajaron otra vez. Sus papeles. Y yo, ¿qué le enseñó el permiso? Usted no puede trabajar, señor. Aquí no. Usted puede trabajar en Texas y en California, ¿no? Y luego, no, dijo, pues, nos lo tenemos que llevar. Pues vamos a trabajar, pues, van a trabajar ustedes, pueden seguir, pero él no puede seguir. Ahí me lo bajaron en Los Ángeles. De ahí lo deportaron a aquel. No sé dónde vendría a dar porque nunca, nunca, nunca platicamos al respecto. Sino que de repente, Homero otra vez ya estaba de este lado, pero aquí, digo, ahí en Texas, ahí en McAllen. Ok. ¿Ves? Porque en McAllen sí podía estar. Y en cualquier parte de Texas. Entonces, a veces, antes de, antes de que ya hiciéramos giras, este, ¿cómo te diré? Formales. He trabajado en otras partes, por ejemplo, ahí en Ubal de Texas, allá para aquel lado del West. Sí. ¿Ves? Y pues no había problema. Ok. Y íbamos a buscar a veces a otras partes así, no había problema. El problema era fuera del estado. Y de ahí me lo bajaron. Fíjate bien. Y se lo trajeron para acá. O sea, pero yo seguí la gira y le hablé a un compañero mío que se llama Salomón Reyes. Se llamaba también porque era el que grabamos los luceros del norte de Salomón y yo. Salomón Reyes. En ti, yo deliceo. Sí. Ese nos sacó del apuro. Pero para esto, en uno de los bailes que se celebraba en Los Ángeles, un amigo mío que es de acá de San Fernando, era gerente de dos nightclubs que celebraban bailes en dos nightclubs. Y los dos nightclubs eran del mismo dueño, era un señor italiano. Sí. Y nos invita a nosotros cuando estábamos en ese baile. Dijo, cuando acabe la gira, si quieren trabajar de planta acá y nos hace una oferta el señor y todo eso. A Salomón y a mí, porque yo mero ya me lo habían bajado. Fíjate cómo estuvo. Entonces, pues terminamos la gira y ya teníamos comunicación Héctor y yo, porque él era de San Fernando, pero ya vivía en Los Ángeles. Era el que te digo de administrador de los dos lugares, que eran de baile también. Era barra y baile. Ok. Bueno, entonces le hicimos un contrato al dueño. El dueño quería un contrato, nos puso a prueba dos meses, un mes y medio. Digo, nos puso a prueba y dijo, sí, déjalo, muchachos. Le dijo Héctor. Entonces ya dijo, el señor quiere que se queden, pero quiere que se queden bajo contrato. Si no, pues no. Le dije, gordo, ¿cómo ves? No, pues está bueno. Dijo, pues en lugar de andar corriendo ahí, corriendo peligro. Ahora le está bueno, pues nos conviene el sueldo, ¿verdad? Y nos quedamos, el que firmé fui yo, por dos años. ¿De exclusividad? Sí, sí. Para tocar en los dos lugares, que eran del mismo dueño. Y estaban por la misma calle, donde está el teatro Million Dollar, atrás. O sea, mira, no te voy a exagerar, pero a lo mejor tú conociste el Million Dollar. La pared está, mira, como de aquí a las puertas, de grueso. De grueso, porque es un edificio súper alto. Sí, sí. Hay fotografías. Bueno, nomás lo que es la pared. La pared. Atrás de las paredes, ya para acá no se oye nada de ruido, por mucho que estés haciendo allá. Ni por mucho que estén haciendo en el teatro a Million Dollar. Tiene buena acústica. Sí, sí. Entonces, los artistas que salían de ahí por la puerta detrás del Million Dollar, que iban a tomar un break de una hora o dos días, para cuando da vuelta otra vez, se acaba la variedad. Y meten una película y todavía les queda un rato. Pues iban allí con nosotros. Unos subían a cantar ahí, subió Lalo una vez, subió David Reynoso, Cornelio, Chelo Silva. Y subían los muchachos de la Sonora Santanera en aquel tiempo. Subían a cantar ahí con nosotros, nosotros los acompañábamos. Qué chulada. Entonces, pues, se hacía un ambiente muy bonito. Entonces, este, a los pocos, sería como a los cinco o seis meses, ya te estoy hablando, yo sería el 70 o el 71. Me habla Homero. Dice, oye, Samuel, fíjate que te hablo porque aquí en Houston está un señor, dijo, se llama Don Emilio Garza, dijo, y él quiere hacer una compañía disquera porque tiene un dinerito ahí y lo quiere invertir en eso. Dice, entonces, me dijo a mí que él quería que le grabáramos tú y yo el mismo material que le grabamos a García. Ah, del Valle. Disco del Valle. Pero él le iba a hacer, ahí sacó la compañía Ramex. Todavía no había compañía Ramex. Ok. Todavía no había otros cadetes. ¿Ves? Entonces, me habla porque Emilio quería a Samuel y Homero en los cadetes, en su compañía. Con eso iba a abrir él. Sí. Ahí iba a comenzar un catálogo, pobre, que después se enriqueció. ¿Con un solo grupo? Bueno, sí. Digo, echó a promoción y sonó, y iba a sonar bastante, sonó mucho porque, fíjate cómo está. Entonces, le digo yo, Homero, mira, yo no sabía nada de esto, le dije, pero dame unos 15 días para poder resolver. ¿Por qué, hombre? Pues, vente ya, pues, deja, aquí vamos a trabajar bien y que el Señor se mira bien y que todo eso parece ser buen hombre y tiene fe en nosotros, nomás que Él quiere que tú vengas a grabar conmigo aquí y vamos a hacer otra vez las cadetes. Sí, le digo, me gusta la idea, pero hay una cosa que no la sabes. Yo acabo de firmar un contrato por dos años con un señor que es italiano, pero tiene dos lugares de barra y baile, son grandes, le dije, y él nos quiere exclusivos ahí. Entonces, pues, yo le firmé, le dije, por dos años. Ahora, déjame hablar con este hombre, le digo, y yo te resuelvo, porque no me puedo ir con un contrato firmado y lo puedo violar. Pero aquí las leyes son muy delicadas, no es como en otras partes, sin mencionar república, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya me dice Homero, bueno, te voy a esperar 15 días. Entonces, yo creo que este le dijo a don Emilio, porque don Emilio sí supo conmigo, yo a don Emilio no lo conozco hasta ahorita físicamente. Hemos hablado y yo por teléfono, pero físicamente yo no conozco a Emilio. ¿Hay fotografías? ¿Tiene unos lentes? ¿Usaba lentes? Sí, sí. Entonces, ya le digo, ya le digo, Homero, ¿cómo está? Mira el queco. Queco, divino queco. Sí. Se vino. Trae la tambora, trae los guantes. Porque boxeaba el queco, era buen guante. Pues, le pegaba duro al guante y al costal. Oye, entonces, ya le digo, Homero, pues, espérame unos 15 días para resolver aquí. Y yo te doy la respuesta. Oye, pues, a los 15 días me habló otra vez. No, antes me habló. Le dije, no, hombre, no te apresures. Es que el señor no me ha resuelto porque no está aquí y anda para Italia. Vámonos. Sí. Y, oye, pues, el señor no tardó dos semanas, tardó tres. Le dije, espérame una semana más. Dijo, ya nomás esta te voy a esperar. Dijo, bueno, está bueno. Le dije, tú no te preocupes. Mira, si acaso puedo resolver esto, júralo que me voy a ir para allá. En ese inter le escribe una carta. Silvia, la hija mayor de Homero. Esta muchachita, yo la cargué de dos meses de nacida. Sí. Pero ella nació en la casa mía aquí en Reynosa. Órale. Ahí nació. Y ellos se dormían en la cama, este, Maruca y Homero y la niña en medio y yo me acostaba en el suelo. Órale. Acá en la cocina. Entonces, este, ella es la mayor, que ella es un fiel testigo de que el que iba a entrar otra vez a la compañía Ramex. O sea, que yo iba a comenzar como música otra vez acá, como cadetes, en la compañía Ramex, que apenas iba a empezar. Todavía no empezaba. Ok. Entonces, ella es una fiel testigo porque en esos días le manda una carta a mi mamá. Ella era muy, quería mucho a mi mamá, desde chiquita mi mamá también la cargaba y era, se encariñó con ella. Sí. Y le escribí una carta a mi mamá diciéndole, Amalia, te mando a saludar y saludarle a Samuel y a toda la familia. Me da mucho gusto que se va a venir Samuel a trabajar otra vez con mi papá, a grabar aquí, con don Emilio, que todavía hasta hace poco conservaba una carta, pero con movimientos hay que se hacen a veces en el hogar y ya no supo dónde quedaron esas. Ahora me vinieron robando un belicito donde guardaba yo esa carta y unas fotos donde venía Homero y yo, los alegres y muchas personas, compañeros músicos. Y papeles de importancia de canciones que yo he compuesto, ahí se fueron los registros y todo. Se me perdió ese belicito de la casa. Oh, órale. Y eso no hace mucho. Eso hará cuestión de unos dos años cuando mucho. Bueno, eso queda en el olvido. Ok. De ahí para allá viene en que el señor, yo hablo con el señor, ya le dice, le dice, pues este, lo chamos, él quiere hablar con usted, dijo, por el contrato que le firmó. Y no más quiere platicar algo con usted. Y ya se viene el hombre italiano, habla muy, muy buen español. A ver, Samuel, ¿qué es el problema? Le dije, no, fíjese que problema no hay. Le dije, se trata de esto. O sea, pues ya le expliqué, pues me habló el compañero de acá, de Houston, que quería que me fuera otra vez para grabar con ellos e iniciar la compañía X y que todo. Dijo, mira, ya me había dicho Héctor por teléfono de esto que tú me estás diciendo. Yo ya lo tengo pensado. Si tú quieres que te deje libre del contrato de dos años, yo te voy a dejar libre. Dijo, nomás te voy a pedir una condición. Dígame. Dijo, lo que tú tienes firmado de contrato conmigo y lo que yo les estoy pagando por semana, eso es lo que me vas a dar tú por lo que cuestan los dos años de trabajo. Ah, caray. Dijo, me los das para pagar yo el siguiente grupo que voy a poner porque con eso yo les iba a pagar a ustedes. Ok. Dijo, y yo te doy el contrato. Si ahorita me los das, ahorita te doy el contrato y tienes tu libertad. Hijos. ¿Y yo con qué? ¿Con qué ojos le pagaba tanto dinero? No podía. Ya le dije, Homero, ¿sabes qué? Tengo un contrato y puedo ir a la cárcel. Dije, puedo perder mi libertad si lo violo. Este, ni modo. Le dije, pues consíguete a alguien. Y es cuando le habla Lupe Tijerina, ahí entra Lupito en lugar mío. ¿Ves? Entonces, yo, Lupito siempre fue amigo mío de quien estábamos aquí en Reynoso. Anduvo con los forasteros. Luego anduvo, después de mí anduvo también con los luceros de Norte. Hubo un ratito también. Y luego se fue para Houston. Y ahí es cuando se lo encontró Homero. Y es como entra Lupe Tijerina. Lupe. Sí. Te estaba, fíjate cómo va una cosa con otra. Entonces, te decía yo que Catarino Leós, hace poco yo miré esa entrevista que le hicieron en este mismo programa. Mamá, no me acuerdo cómo se llama el otro muchacho que dirigía o todavía está. No, no, no lo conozco. Creo que es un programa alterno a este. Sí, sí. De igual de YouTube. Sí, bueno. Bueno, entonces, también Bravata. No, no, externo a la Bravata. ¿Eh? Externo a la Bravata. Oh, bueno. Sí. Bueno, ahí dice Catarino, mira, hablando de los cadetes, dijo, yo nomás conocí unos cadetes originales. Nada de Kelupe y nada de Rosendo. Fíjate bien, porque ese programa está grabado. Sí. Dice, y los cadetes originales que yo conocí fue Samuel Zapata y Homero Guerrero. Le dice al muchacho que estaba conduciendo el programa de la Bravata o ese que dices tú. Sí, el programa alterno. Bueno, entonces le dice, y te voy a decir por qué. Porque Samuel y Homero vinieron a grabarle un disco a Basilio, dijo, y este, y yo fui el que dirigí ese disco. ¿El del Valle? No, en discos Robic, en discos DLV, de Basilio Villarreal. Era Robic al principio. Sí, Robic. Después DLV, sí. Por la señora Rojas y Villarreal. ¿Usted grabó con DLV también? ¿O qué? Homero y yo grabamos ese disco, ese era como un demo, nomás dos caras, un sencillo de 45. Y ese disco nos lo dirigió Catalino Leos. Ok. Entonces, por eso, en el programa ese le dice, hablando de cadetes, que Rosendo y que fulano y que eso. Pues hay tanto, dice, pues no sé a quién. Bueno, así déjalo. Entonces, dice, por eso te digo yo, porque yo conocí los cadetes originales, y cadetes originales Samuel Zapata y Homero Guerrero, te digo porque yo los grabé. Ok. Entonces, en ese tiempo, las grabaciones que hacíamos aquí en McAllen, venía un señor que era, no sé si era director del XBJB. Él venía por los discos aquí a Discos del Valle y se llevaba los discos. No había aquella cosa que se maneja ahora de diferente manera en los medios de comunicación, ¿verdad? A base de, es un negocio, ¿verdad? Y cada quien. Yo lo respeto. Sí. Entonces, venía, y es donde empezó a sonar cadetes, empezó a sonar fuerte también, por decir, Palomoy Gorrión. Gorrión de Topo Chico, porque todo ese material era Discos del Valle. Que en ese tiempo, te digo yo, nos grababa Tomasito Ortiz, que era el socio de Cristóbal García, Discos del Valle. Ok. Entonces, este, y ya después me acuerdo yo que, yo me di cuenta, ¿verdad? Porque siempre estaba cerquita. Entonces, este, en aquel tiempo le tocó a Tomasito la parte que ya tenían como, como capital, por decirlo de alguna manera. Le tocaron a Tomasito en aquel tiempo, de la parte que le tocaba como sociedad de los discos del Valle, cuatro mil quinientos dólares. Órale. Entonces, Tomasito, no se salió nomás porque sí. Él tenía la oferta que le estaba haciendo, este, el dueño de Falcón, Arnaldo Ramírez. Arnaldo, sí. Dueño de, digo, hermano de Rafael Ramírez, el compositor del México de afuera. Es el que compuso Llorarás, que le pegó el número a Javier Solís. Llorarás. Sí, él es el compositor de ese Rafael Ramírez. Llorarás, ¿no? Y él nos grababa a nosotros también. Ok. Entonces, déjame decirte. Sí. Y entonces, Tomasito ya tenía la mira puesta, por eso le pidió la separación a Cristóbal García. Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a separar. Dijo, voy a dejar la sociedad porque tengo otras cosas que hacer. No le dijo que era. Pero ella le había hecho la oferta a Arnaldo Ramírez de que se viniera para acá, que le dara un sueldo fijo, aunque saliera a trabajar o que saliera a grabar o X, a otros grupos, como si ya mucho a Monterrey a grabarles y todo. A veces nos grababa aquí en Reynosa. Este Rafael Ramírez también le tocó grabarnos aquí en Reynosa a nosotros. Ok. Entonces, Díaz se dividieron sus partes y le dieron su partecita a Tomasito, eran 4.500. La oferta que le hizo Arnaldo Ramírez era como director de la música regional de género nuestro para la etiqueta Falcón. Entonces, aquel quedó bien parado también ahí, ¿verdad? Porque luego de ahí también hicieron arreglos con la CBS y entonces ya el mismo Tomasito producía aquí y lo llevaba para allá. Era un negocio bueno. Claro que sí. Entonces, Tomasito siguió lo de él en grabaciones y todo eso y Cristóbal siguió lo de él. Ya después seguimos Homero y yo con Cristóbal solo acá en Discos del Valle. ¿Qué film tuvo Discos del Valle? Discos del Valle vino desapareciendo, murió Lupita y murió Cristóbal. Ok. Entonces, los hijos pues ya no quisieron seguir. Yo creo que ellos fueron profesionistas. ¿Y Basilio Villarreal se quedó con el negocio? No, Basilio Villarreal se quedó con el negocio de LV, que era Roby antes. Que le quitó el catálogo a Del Valle. Sí, que era la música, ¿verdad? Y casi con las mismas letras, pero con otro contenido. De él le veía a Discos de Larga Vida. Larga Vida, sí. Y acá nomás Dele Valle. Pero la idea de acá surgió. ¿Ves? Hasta la etiqueta. El mismo tipo. Sí, sí, sí. El mismo logo y todo. Le hizo el gane. Y Basilio pegó muy fuerte con el palomo en el gorrión, Basilio. Sí, cómo no. Con los ojos negros, ingratos, ojos negros y muchas más. Le sonó mucho al palomo y al gorrión. Ellos venían aquí cuando estaban chiquillos, al Rancho Bonito y a la Terraza Nacional. Sí. Les tocaba, nosotros alternábamos con ellos. Dijeron alternar porque era nuestro grupo local. La Terraza era un lugar muy frecuentado aquí en Reynosa. La Terraza Nacional y el Rancho Bonito. ¿Quién lo manejaba el señor? Jesús M. Campos. ¿Trajo muchos grupos? Sí, lo conocían así, Chuy Campos, pero su nombre M. Campos era Jesús Marcelino Campos. Jesús Campos. Sí, sí. Él tiene muchas fotografías con gente como otra. Sí, sí, sí. Mira toda la música de compañeros de Monterrey, toda la mayor parte, pues tienen que tener eso de Chuy Campos porque todo de ella venía, cuando venían a Reynosa, venían a tocar al Rancho Bonito con Chuy Campos. Ok. Todos los gorriones, caminantes, todos los hermanos Prado, todo lo que había en Monterrey, Juan Montoya, Juan Salazar, Pedro Viena, perdón. Y así. Salud. Gracias. Y entonces, por eso era muy conocido. Y yo también conocí toda la raza de musica. En su tiempo, pues somos contemporáneos. Como te digo, yo ya le rasqué al 80 porque ya pasó el 79. Sí. Pero, Dios mediante, a ver si los cumplo. Claro que sí. Le apodaban a Basilio discos de la viuda. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, déjalo. Pues es que la garcinera fue la que lo motivó. Sí, sí. Fue la del billete. No, iba diciendo. Sí, sí. Y aquel era muy bueno para el negocio. Muy bueno. Sí, Basilio era muy bueno para el negocio. Eso me lo platicó Don Gavino Hernández Cavazos, el que vende discos. ¿Don Gavino, Don Gavino? No me acuerdo. ¿Qué sobrino de Ramiro Cavazos? Es de Monterrey, de Monterrey. Bueno, aquí tiene un sobrino que tiene también una etiqueta, no es el mismo, ¿cómo se llama este? Tiene una etiqueta donde le graba a Chuy Quintanilla y Beto Quintanilla y no me acuerdo cómo. Yo creo que sí, ha de ser el mismo. El sobrino trabajaba para Basilio, para discos de LV. Entonces, el que te digo yo, aquí vive. Ok. En McAllen. Y le ayudaba con la compañía que tuvo, Ramiro, se llamaba Discos Oro. Ah, sí, con este, con Willy López. Willy López, antes de que se llamara R.I.N. Sí, sí. Bueno, un saludo para Don Gavino que me platicó la historia. Bueno, ahí en Discos Oro grabó Eugenio Ábrego con Cornelio Reina y grabó con Luz Peña. Se habían separado, ¿no? Varias grabaciones, sí, sí. Usted lo vio cuando se separaron los alegres, se separaron un tiempo. Sí, sí, aquí traía Tomasito, me acuerdo que presentó Chico Campos a los nuevos alegres de Terán y traía un acuadionista ahí, pero el público es un monstruo. Claro. Te quiere, te quiere y te da para arriba y te destruye también. Todo depende de la conducta y el comportamiento de cada elemento. A veces los elementos nos dejamos matar solos. Claro. Y a veces los elementos nos da a Dios el privilegio de ir avanzando de una manera adecuada, sin presunción. ¿Por qué te digo sin presunción? Porque a veces puede ser que por una falta de sentimiento, de sentir, que te sientes a veces que andas en las nubes y en lugar de darle gracias a Dios, te pones a presumir. ¿Qué estás presumiendo? Lo que Dios te regaló para comenzar la vida. Que uno no sabía a qué hora se va de este mundo. Entonces, procuramos estar lo mejor que se pueda con todos nuestros amiguitos, todos nuestros compañeros. Yo, como te dije, lo único que yo puedo decir de mis compañeros, de todos, y aquí sí generalizo, que para mí todos los considero mis amigos, mis grandes compañeros. Yo soy fiel admirador de todos y de todos los músicos. Yo no encuentro uno malo, déjame decirte. Y si acaso hay un músico malo, ese soy yo. Yo me considero el menor de todos. Yo no tengo valor de presumir, no tengo de qué presumir. Le debo a mi padre esa irrestia la vida y esa es la deuda que tengo. Y es la que estamos tratando de llegar a la meta. Entonces te digo, vamos a hablar otra vez. Hola, don Samuel. Acerca del tema de Homero Guerrero, cuando usted lo conoce. Él venía de Linares. Venía de Linares. De un conjunto Linares. Sí, eran los luceros de Linares. Luceros de Linares. Me parece que sí, que eran los luceros que los traía mi tocayo Samuel Guerrero. Samuel Guerrero y Cande. Primo hermano de Homero. De Homero, en Tololoche. Sí, en Tololoche. Sí lo conociste. En fotografías. Oh, bueno, sí. Está ahí el grupo de ahí, los luceros de Linares. Mira, y había muchos grupos. Digo, había muchos acordonistas. Sí, muy buenos. Ruperto, Cande. Una musicada perrona, de esas buenas. Sí. Como en todas partes. Y cuando llega aquí a Reynosa, ¿le practicó eso Homero de que él viene con grupos acá? Sí, sí. Y había grabado. Es más, había grabado también con Julio Prado. Con Julio Prado. Julio Prado, sí. Ok. También con Julio Prado. Y ahora te voy a decir una cosa. Homero trajo muchos compañeros antes que yo, porque Homero me ganaba a mí con cinco años. Ahorita tendría Homero 85 años. Claro que sí. Entonces, él anduvo con varios compañeros antes e hizo grabaciones con otros compañeros antes. Claro. Pero no se llamaban cadetes. Ninguno fue cadete. Nadie fue cadete. El cadete nace de la boca de Samuel Zapata. Claro. De usted. Sí. Entonces, cuando ya se empiezan a vender el material de cadetes, incluyen las grabaciones que estaban encasilladas que no se vendían. Y ahí le ponen como cadetes. Pero no eran cadetes. O sea, ¿las era un cándano? No. Por eso, sí, sí, sí. Te digo, anduvieron con ellos y probablemente unos de ellos grabaron con ellos, con Homero. Pero no eran cadetes. Entonces, Homero, hasta que llegó conmigo, era canario. A él le gustaba el nombre de los canarios y con ese nombre se encaprichó. Y con ese nombre fuimos a participar en el concurso de Ciudad Victoria. Y nos vinimos y entonces ya pasamos a grabar el 60 que nos invitó Tomasito Ortiz. Y fue cuando te digo que pasó eso. Entonces me decía Cristóbal otra vez, repito. Sí. Entonces, ¿cómo la vamos a poner cadete? Le dije, ah, sí, los cadetes. Samuel y Homero. Dijo, oiga, ¿y si se enoja el chaparro? Pues que se enoje. Le dije, ya va a estar imprimido. No lo voy a poder borrar y hasta va a mandar usted todo de promoción y material, todo eso. Homero era muy chaparrito. Sí, era bajito. Más que usted. Un poquito más bajito que yo, sí. Ok. Pero tiene un bucerrón. Sí, cantaba muy bonito, cantaba muy bien. Muy bonito que cantaba. Sí. Le iba a preguntar también de las cantinas. ¿Qué más alternaban en cantinas? ¿Usted llegó a ver a los relámpagos ahí? Sí, cómo no, sí. A Rosendo Canto también. A Rosendo también, aquí por la calle El Charco. A Ramón Ayala, en la cadila, aquí en el Salón Monterrey, en la ópera. Ahí andábamos todos perreando. Estaban en la misma. Sí, sí, pues de eso vivíamos. De eso vivíamos. Unos con mayor suerte que un servidor, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios que como quiera, mira, aquí nos tiene con vida. ¿Qué es lo más caro de la vida? La misma vida, ¿verdad? Si la tenemos como un regalo que viene de arriba, pues hay que valorarlo. Claro. ¿Verdad? Déjate de presumir porque mañana vas a dejar de presumir. Claro. Y no le vas a avisar a nadie. Ahora me voy a volver buena gente. No les voy a decir nada. No, no. No hay tiempo. Ok. Samuel, no llegaba nada de una influencia tejana aquí a Reynosa. Digamos, conjunto Bernal, ¿no suenaba acá? Mira, el conjunto Bernal, me acuerdo yo que en aquel tiempo cuando grababa Juanito Salazar en Discos del Valle. ¿Lo acompañaron? Sí, lo acompañaron, lo acompañó. Te maldigo me parece. Hubo varias grabaciones que le acompañó Paulino el grupo para, como grababan en la misma compañía y con Discos del Valle. Entonces, sí hubo una influencia todavía de que, sí, porque mira, Ramón tuvo muy buena escuela de Paulino, pero ya él como quiera sacó su estilo y todo eso y se ubicó. Sí. Eliseo comenzó cantando parecido a Cornelio, luego sacó su propio estilo, un estilo pero bien precioso que tiene Eliseo. Claro que sí. Vamos a hablar de más, más para atrás. Ok. Vamos a hablar de Pedro Infante. A ver. Y vamos a hablar de Javier Solís. Claro. Entonces, cuando Pedro Infante vivía, Javier Solís cantaba parecido a Pedro Infante. Fíjate bien. Me acuerdo, yo me platicé el maestro Manuel Arcecajol que me hizo las partituras para grabar en Mariachi en México. Entonces, me dice cómo estuvo cuando muere Pedro Infante. Andaba pegando muy fuerte Javier Solís con Llorarás, fíjate bien. Y este... Y también cantó en el panteón de Pedro Infante, en el entierro. Sí, cuando el entierro, bueno. Andaba, andaba y llorarás, perdón. Sí, llorarás. Y andaba... ¿La yedra o el... No, 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 Llorarás con Javier Solís, fíjate. Andaban buscando la nueva voz de México. Claro. Vernácula. Sí, sí. De carácter, de esa misma línea. Entonces, este... Dice, pues estaba Javier Solís con Llorarás. Estaba Emilio Galvez con Señora Bonita. Y estaba Valente... ¿Cómo se llama? Jorge Valente con... ¿Cómo se llama esta canción? Virgen de mi soledad. Con Virgen de... Estaban los tres. Entonces, hacen una reunión los... ¿SBS o...? Sí, sí. Era Colombia, me parece. O CBS. Hubo un cambio de nombre en ese tiempo. Colombia-SBS. Sí. Entonces, hacen una junta. Y Jorge Valente le habla a la compañía CBS o Colombia. No me acuerdo qué era en ese tiempo. Le hacen un llamado a los tres. Entonces, le dijeron en compañía que les iban a resolver dentro de una semana o 15 días. Entonces, ya le ponen la discreción de Rigoberto Alfaro, que era el director de la música del género... Bernáculo de Mariachi. Bernáculo de Mariachi en la compañía en su turno. Entonces, le dicen, mira, aquí están las tres voces. ¿Por quién vas tú? No, pues aquí usted. Pusieron la votación. Se quedó Javier. Entonces, pues los demás, digo, este Emilio Galvez se portó natural. Jorge Valente aparentemente se portó natural. Pero, muere Javier y quieren sacar otra vez la nueva voz de México. ¿Vicente? No. Fíjate bien. Antes de Vicente, tenían programados a Jorge Valente. Ya había decidido la compañía. Le hablaron a Jorge Valente. Entonces, le dijeron, bueno, ya te vamos a dar ya la definitiva. Dentro de quince días vamos a hacer una reunión. Los, ¿cómo le dicen? De ahí, del grupo de ellos, ¿verdad? Entonces, en quince días te resolvemos. Pero, así se fue. Le hablan a Jorge. Le dijo Jorge, bueno, antes de irme. Si me voy a quedar yo, nomás no quiero director musical a Rigoberto Alfaro. Es lo único que les pido. Vámonos. Tenía un resentimiento porque Rigoberto Alfaro, cuando muere Pedro Infante, le da la voz como nueva voz a Javier Solís. Y andaban los tres sonando. Pero el que tenía voz, voz de mando para ese tipo de elección, como era el director musical, era Rigoberto Alfaro. Claro. Y entonces le pidieron la opinión. ¿Quién opinas tú? Y dijo, no, pues yo me voy por Javier. Y más de cuatro fueron por Javier. Le dan la noticia a Jorge Valente. Y entonces, este, Jorge Valente le podía, yo creo, le agarró un cierto racelo, sentimiento. Yo la verdad no quiero abundar mucho en esto. Pero para terminar pronto, cuando muere Javier, fíjate bien. Muere Javier, entonces le hablan a Jorge Valente, como nueva voz de México, después de Javier. Sí. Entonces, ya dice, 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 no, está bien, dijo. Nomás les voy a pedir algo. No me pongan a Rigoberto Alfaro, director, porque yo no quiero datos con ese hombre. Le pasaron la voz. Bueno, está bueno, pues te resolvamos en 15 días. Viene. Entonces, hablan con Jorge Valente. Digo, con Rigoberto Alfaro. ¿Sabes qué? El señor Jorge Valente, pues sí se quiere venir con nosotros. Nomás que no lo quiere a usted de director musical. ¿Qué opina usted? Le dicen a Rigoberto Alfaro. Dice él. Dice, pues yo, yo tengo la nueva voz de México, dijo. Si ustedes me dan luz verde, yo les pongo la nueva voz de México aquí, en la compañía. Lo voy a dejar a que ustedes decidan. Como sabían que Rigoberto Alfaro tenía una visión muy acertada para escoger el elemento. Claro. Le dieron luz verde. Le habló a Vicente. Fíjate cómo fue casual. No iba a ser Vicente. No. Iba a ser Jorge Valente. Claro. Pero aquel por su, su, ¿cómo te diré? Pues la calculó mal, por decirlo de alguna manera. Es la regresar. Que es un error que cometemos, todos cometemos errores. Claro. ¿Ves? Haciendo un lado el orgullo y todo eso hubiera estado ahí, pero él no quiso estar, por tal vez así tocó. Yo no puedo hablar mal. Yo nomás estoy diciendo una realidad que fue manejada dentro de la compañía y que me la pasa el costo el maestro Manuel Arce. Entonces, a raíz de eso, sale Vicente, que ya andaba sonando en aquel tiempo, pero muy lejos se oía en la radio, con un piano, un disco, quién sé qué ha sido mi desgracia. Se oía allá a lo lejos porque Javier todavía no moría. Cuando muere Javier, meten a Vicente. Claro. Y fue un éxito hasta que murió. Vicente. ¿Ves? Y sigue siendo. Pues porque duró muchos años de vida. Sí. Aunque lo que él anhelaba, Vicente Fernández, según lo que platica, es que le hubiese gustado ser inmortalizado como Pedro, Javier y Jorge Negrete. Sí. Que se fueron jóvenes. Sí, sí. A él le tocó vivir y ser longevo y envejecer. Sí. Pues gracias a Dios, como quiera, disfrutó un poquito más en este mundo. Eso más. Sí. Bueno, volvemos al ramo otra vez del acordeonazo y el bajo sexto. Claro que sí. Entonces, Conjunto Bernal no sonaba tanto aquí en México. No, en México. El Conjunto Bernal siempre fue sonado aquí y en México y en muchas partes. Sí. Aunque en unas partes más que en otras. Y el Conjunto Bernal fue el Cadillac de los conjuntos de la música del género nuestro y la música México-Texana. Tex-Mex. Sí. Sí. Entonces, un gran conjunto de lo máximo que ha dado el estado de Texas en el género de la música de acordeón. Ok. Porque de muchas orquestas y muchos acordeonistas ahí, pero súper buenos. Orquestas. Estamos hablando de muchos años atrás y que pues sigue vigente el recuerdo, ¿verdad? Porque pues fue un gran elemento. Ok. Y le iba a platicar de su LP de Discos del Valle. Sí. Pues tiene temas que en su mayoría regrabó mero con Lupe Tijerina. O sea, pero usted mencionaba que el rogón, los arreglos son de usted. Sí. ¿De cómo está la onda con el rogón? Bueno, esta yo la saqué de una película de Jorge Negretti. Ajá. No me acuerdo cómo se llama la película. Me acuerdo yo que había una grabadora de cinta chiquita así, muy pequeña. No sé si era cassette o era algo. No, todavía no era cassette. Era otro tipo de grabadora que había visto. No, sí era. Entonces, yo la saco de esa película, el rogón. Y como te digo, era el tiempo así. Tom, tom, pom, 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 pom. Nada que ver con los tiempos que le hicimos la adaptación ahí. Ni balseado, ni nada. No, no. Bueno, el balseado sí, porque tú te aprovechas. Porque sabes que te quiero. Y así, ¿verdad? Sí. Pero no se manejaba así. Ahora todos los que la tocan, la tocan con la música que yo le puse. ¿Verdad? Y ahora te voy a decir, cadetes es el músico más repetible que hay. Ok. ¿Ves? Ahora te voy a decir otra cosa. Hay cadetes que ni siquiera me conocen a mí. Muchos dicen, no, pues los cadetes ya no hay originales. ¿Cómo no? Yo fui el que puse el nombre. En contra de la voluntad de Homero. Porque quería que nos llamáramos canarios con el nombre que fuimos a participar. Le digo yo, Homero, oye, hombre, ya hay muchos pájaros. Ya estaban los gorriones de Topo Chico. Los gorriones de Topo Chico. Sí. Y había los gavilanes. Había mucho grupo ya de pájaros. Mucho pájaro. Sí, había mucho pájaro. Este, también, Nesu Nesu Moiré, estoy pagando. Boleros, menos que nada, este, la duda. Sí. Boleros que grabaría ya después cadetes con Lupe Tijerina. Pero que usted primero grabó, ¿verdad? Sí, sí. La que también me gusta mucho es la de Porcetan Pobre. Sí. ¿Esa quién la compuso? Mira, la verdad, este, no tiene, es anónimo porque Homero nunca, esa la traía Homero. Sí. Pero, pero. ¿La registró él, no? Yo, la registró, pero acá en discos Ramex. En Ramex. Acá no hubo, no hubo, ahí debe decir DRA o algo así. Sí. Porque, porque desconocí el autor. Claro. No, no, de hecho, ni aquí también dice que, de quién sea el autor. No, no. Ok. Porque no, tampoco él sabía el nombre, que después se le adjudicó. Bueno, pues, cada quien hace su lucha. Y este logotipo de cadetes se ve muy, muy hippie, ¿no? Bueno, muy, como tipo los Beatles, no sé. ¿De lo que no? No, pues, se ve muy, muy anticuado porque, pues, realmente somos anticuados. Sí. ¿Verdad? Entonces, no lo podemos negar. Mira, esas barbitas que traen las camisas, este, las compramos en McAllen y mi señora se las ató las camisas. Ah, las, las. Sí, sí, ella se las pegó con brochecitos ahí y todo eso. ¡Ole! Entonces, si tú te fijas en eso, son cosas sencillísimas, ¿verdad? Pero marcan la diferencia, ¿no? Sí, sí, cómo no, lo original a lo sintético. Claro que sí. Sí. Aquí estaban, aquí estaban en la compañía del Valle, dice aquí, Tres Rayas de la Polca, Ernesto Guerra, Juan Torres, Polino Bernal, Ramanos Prado, Juan Montoya, Víctor y Fina. Víctor y Fina. El dueto, la pareja, la parejita. Los regionales de Texas. Sí. El rincón norteño con los de Goronetopo Chico. Sí. Y aquí una portada que no alcanzo a ver. Pero ya muy buenos, muy buenos artistas. Sí, sí, pues, eran los que sonaban en ese tiempo. Y estos discos, ¿cómo se conseguían aquí en México? ¿O no llegaban acá para la venta? No, sí llegaban, ¿cómo no? Sí llegaban, pero a lo mejor por medio de... Yo no sé qué arreglos tendrían. Por lo pronto, aquí la Franca Fronteriza se vendían. Ok. Sí. Para adentro no sé. Pero en la Franca Fronteriza se vendían. Ok. Sí. Perfecto. Sí. Se queda con el contrato de dos años con la compañía de bailes, con el señor de los bailes. Pues se tuvo que machinar ahí con ellos hasta que cumpliera el contrato. No, se cumplió el contrato y todavía seguimos por cuenta propia, dijo el señor. Pues ya se cumplió el contrato. Sí. Si quieren seguir tocando, pueden seguir tocando. No más que antes de que se vayan, me avisen ustedes con un mes de anticipación. Eso es todo. Y así sucedió. ¿Siempre lo ayudó Salomón Reyes en esa etapa? Sí, sí, sí. Todo el tiempo. ¿Nunca...? ¿Salomón venía con los madrugadores del valle o ya todavía no lo formaba? No. Salomón nunca anduvo con los madrugadores del valle después que murió José Luis. Ok. Pero él no les inició. No, no. El hermano de él, José Luis Reyes. Ok. Era el que andaba con los madrugadores del valle. Ok. Sí. Él también componía muy bonito este Salomón Reyes. Sí, sí, sí. A punto de perder uno de ellos. Sí, sí. Qué bonita primavera. Muchas, muchas canciones que pues no me puedo acordar todas, pero tengo muchas canciones. Muchas les grabó Ramón. Cuando andaba el liceo y ahora no sé qué más sacaba. Sacaba Ramón nuevo porque hace mucho que no oigo yo nada. No, pues ya. Me dedico a otras cosas. Tiene muchas, muchas. Sí. Muchas canciones. Ok. Luz de Melborada. Esa la grabamos Salomón y yo. Ok. Sí. ¿Cómo? ¿Bajo qué nombre? Los Luceros del Norte. Luceros del Norte. Esa y a punto de perder. Y muchas otras más. Es más, mira, si miras ahí en el YouTube y miras puras grabaciones de nada que ver a Arnulfo. No sé por qué dicen que de Arnulfo Blanco y que todo eso, ¿verdad? Pero. Arnulfo después, ¿no? Estamos. Bueno, porque Salomón se fue para allá, pero ya cuando, ya cuando, este, me lo llevé yo para allá, ya no, ya no figuró. O sea, nos traíamos los Luceros del Norte acá nosotros también. Entonces, Arnulfo Blanco ya no tenía Luceros, pero yo creo que alguien más está sacando esto porque Arnulfo ya hace tiempo que falleció. Sí. Y además, este, este, no era el dueño del grupo, él fue un invitado por Salomón. Claro. ¿Verdad? No fue, no fue que fuera dueño del grupo. No sé qué arreglos tendrían, pero él fue invitado por Salomón. Grabó ahí un disco. Salomón y Willy López, un hermano de, Willy Robles. Wilfredo. Sí. Hermano de Liceo. El mayor. Es el mayor de los Robles. Sí. Hay una portada por ahí que sale en Paradiscos México. Sí. Luceros del Norte, conjunto que presenta, que representa a Arnulfo Blanco. Bueno, está bueno. Así dice lo que. Pues mira, y ahorita como quieren los medios le pones lo que tú quieras. Claro. ¿Ves? Ahí. También hubo otro grupo que grabó con Joy, Joy Records, pero el de ustedes es el de antes, ¿va? No, nosotros grabamos en Joy. ¿En Joy? Salomón y yo, sí, sí. Mira, si buscas ahí tú ahorita, buscas ahí, cuando regreses y Luz de mi Alborada, búscalo ahí en YouTube, le encuentras, es en Disco Joy. Disco Joy. Sí. Fue una grabasta con Joy. Sí, sí. Ok. La última grabación, todas las que hicimos, la hicimos con Joy, porque ahí grababan los Madrugadores y este. Aquí está usted. Ahí está, ahí está el mono. Es la contraportada de este disco de Joy Records. Sí, ese es. Samuel Zapata. Sí, ese es. Este disco se llama Vuelven Otra Vez a la Carga. Sí. Viene la de, el nuevo contrabando que usted lo compuso. Sí. Nuevo contrabando, lo que es el dinero. Sí. Cotorrito Viejo de Juan Peña. Sí. Es el de los, de otro. Carta Blanca. Carta Blanca. Juan Peña. Los Peña. Sí. El Amante Apasionado, Viejitos del Central. El Corrido de los Rehenes, otra de usted. Es mío también. Sí. Los dos estados de Daniel Gómez. Hermano de Juan Peña, medio hermano de Juan Peña. Hermano, nuestro obismo de Juan Saisar. Sí. El del Carretón, Juan Peña. Sí, le grabamos varios a Juan Peña. Tocó el sax, arreglos de José Ugarrola. Sí. Viejo pero no espuelado de Daniel Gómez. Daniel. Inolvidables discos Joy. Sí, pues ustedes, ustedes van con discos Joy. Sí. Ok. Déjame checar aquí otros discos que grabaría con ellos. ¿Este no son ustedes o sí? Este no es viejo. Ese es el primero que hicimos en discos Falcón. Nos sacaron en la etiqueta Bronco y luego nos sacaron para Falcón porque era la misma compañía. Aquí viene Luz de mi Alborada. Es donde viene Luz de mi Alborada. Fue la primera versión. Y ahí estamos Salomón, Julio Prado. Julio Prado es el de saxofón ahí. Y este, el Callao, Esteban Rangel y un servidor que está el último con la acordeón acá. Órale. Sí, ahí está. Esos son ustedes. Sí. Ese, ese es el, Los Luceros del Norte. Los Luceros del Norte. Con discos de Bronco. Nada que ver. Mira, Arnulfo Blanco, yo lo conocí. Sí. De muchos años porque Arnulfo Blanco, él y Poncho Villagómez y Paulito Elizondo hicieron un grupo allá por los 50's que también grabaron en discos del valle que se llamó Los Huracanes de Terán. Huracanes. ¿Ves? Después hacen ellos mismos Los Coyotes del Río Bravo. Así es. Se sale Arnulfo y le pega la canción esa, ¿para qué son pasiones? Entonces, por eso se pone ahí Arnulfo, El Coyote Blanco, porque había sido participante con Poncho Villagómez de Los Coyotes. Ahí nace El Coyote Blanco. Y se pide a Blanco, ¿no? Sí, sí, se pide a Blanco. Por eso se puso El Coyote Blanco. Sí, sí. Ok. Ojos Negros, A Punto de Perder, Salomón Reyes, La Última Copa, Mi Soldadita, también la grabaron. Sí, fue de las primeras que grabamos en disco Falcón. Santa Rosa, No Puedo Olvidar, Luz de Melborada, de Juanita Cruz. Sí. Platíquenme lo de Juanita Cruz, si se puede. Mira, lo de Juanita Cruz, este, no te lo había platicado ahorita. Sí, pero no lo grabamos. Ah, bueno, vamos a grabarla. Mira, cuando viene este amigo de nosotros que le decían en el lotero, Antonio Palacios. Sí. Es el compositor de Luz de Melborada. Sí. Y de muchas de estas canciones muy buenas, le grabaron canciones en Los Alegres de Terán y varios otros grupos. Entre ellos nos tocó a nosotros de que nos dio el bolero ese de Luz de Melborada. Ajá. Ya cuando la teníamos preparada y todo eso, dijo, mira, les voy a pedir un favor. Ese bolero lo pone en el nombre de mi señora, dijo, porque ella está muy malita, dijo, y tiene un tiempo limitado. Y yo quiero que salga en nombre de ella, para que ella mire su nombre en el disco y todo eso. Ah, bueno, está bueno. Pues lo pusimos, dije, Tomasito, ¿de quién es esta canción? Y ya le dije yo la verdad, le dije, es de Toño Palacios. Ajá, sí, dijo, pues nosotros le grabamos canciones a él. Le dije, nomás que dijo que le pusiéramos a nombre de Juanita Cruz, porque está muy malita la señora y no sabe cuánto tiempo le va a durar, no creo que mucho. Entonces, dijo que le grabamos, que le pusiéramos a nombre de ella la grabación. Autor, Juanita Cruz. Y resulta que al poquito tiempo, el que muere es Antonio Palacios. Ok. El compositor original. Ajá. Y Juanita Cruz, la que supuestamente se iba a morir, fue la que se quedó cobrando las rebelías. Eso es de Melborada. Sí, lo que es la ironía del destino, que no te das cuenta de muchas cosas. Uno programa y solo Dios sabe si cumples con tu promesa o no. Claro que sí. ¿Ustedes la grabaron primero que hermanos Prado? No, no, los hermanos Prado la grabaron mucho después. Porque dicen que ellos fueron los que la grabaron. No, 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 son mentiras. Y me estoy viendo Chemo, cualquiera de ellos que me ve que ya debe estar también un poquito más centrado en la edad que yo. Sí. Si acaso vives, a lo menos Prado todos se dieron cuenta. No había antes que a nosotros quien la grabara porque a nosotros el compositor nos la dio directamente y no hay quien te cuente la historia. No hay porque no hay quien te la cuente. Ok. ¿Verdad? Pero cuando pasa algo original, una mentira se te olvida luego, luego. Pero cuando estás hablando de una verdad, te mueres con la verdad. Exacto. No se te olvida nunca porque es algo que tú viviste. Pero si es una mentira ahorita, para el mes que entra ayer no te acuerdas qué dijiste. Exacto. Entonces, por eso es muy bueno hablar con la verdad. Y más que la verdad porque si no te vas a... Te hunde solo, sí. Te hunde solo, sí. Te desintegras. Sí. Exactamente. Aquí también veo por aquí otro disco de Joey que se llama el disco... Se lo voy a leer. Se llama el disco Puro... Puro Reynosa. Ese es. Puro Reynosa. Vienen temas como Tú y las Nubes de José Alfredo Jiménez. Sí, sí, sí. Con Tinta Verde. Tú y la Mentira. Sí. José Alfredo Jiménez. Sí. Este Amor si es Amor. El Pájaro Prieto. Sí. Mil Mentiras. Tamaulipas. La Polca. Sí. Locos Desvaríos. La Cigarra. Camino Real de Colima. Sí. Y usted siempre lo ponía usted en la contraportada. Adrede. Siempre lo ponía. No sé por qué, sí. ¿Será que usted era el bueno del grupo? No, yo nunca fui bueno para nada. No más que pues bueno. Es de aquí. Samuel Zapata López, quien iniciaría el conjunto Los Luceros del Norte el 20 de abril. Sí. Allá por los años del 58. Sí. En la petrolera fronteriza Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Sí. Y ahora con el apoyo de sus dos hijos, Samuel Zapata Jr. y Luis Alonso Zapata. Sí. Pensando en el distinguidísimo público que gusta de la música norteña, lanzan este nuevo álbum que se llama Púo Reynosa. Sí. Y aquí lo anuncian. Mira, mira, ahorita que hiciste mención de eso, ¿verdad? Que viene, te acuerdas, ahorita voy a hacer un retroactivo en recuerdo. Claro. Te hablaba ahorita de una entrevista que le hicieron a Catarino. Claro que sí. Y allí dijo él, cuando dice, porque él sabía que había muerto Samuel Zapata. Porque mi hijo murió de 56 años. Sí. Pero Catarino, hasta la fecha, yo creo que está creyendo que fui yo. Desde luego que a mí no me gustaría ni una cosa ni otra. ¿Ves? Porque son las experiencias más fuertes que te da la vida. Claro. De lo más fuerte. Perder un hijo. Es indescriptible. No puedes describir el dolor que sientes cuando se te muere un hijo. No hay manera de que lo escribas. Ni hay manera de que enseñes el dolor que sientes. Entonces, es muy íntegro, muy interno. Y va tan profundo que no lo puedes enseñar de ninguna manera. Y describirlo, menos. No, no se puede. Entonces decía Catarino, por cierto, en esa plática de la entrevista dice, por cierto que Samuel Zapata ya falleció. Y cuando muere Samuel, dice, entra Lupe Tijerina. Qué bueno que hice ahorita cómo es que entró Lupe. No fue porque Samuel Zapata hubiera muerto. Aquí está vivo. Sí, sí. Gracias a Jehová y a Cristo. Desde luego quisiera que estuviera mi hijo con nosotros también. ¿Verdad? Pero te digo yo que muchas veces la mala información confunde al público. Como han salido versiones hay de cadetes de una serie de incoherencias. Entonces, por eso era muy importante esta entrevista para darnos cuenta cuál es el real principio de los cadetes. De dónde viene el nombre, los sufrimientos, la trayectoria. ¿Verdad? ¿Dónde va ahorita? Hay muchos cadetes. La gente no hay a quién seguir. Y ahora te voy a decir otra cosa. Todos han hecho dinero. Bastante. Menos Samuel Zapata. Y yo no peleo nada. A los principios que salió el correo de los dos amigos, me dice un compañero y amigo mío, muy conocido, Juanito Villarreal. Me dice, oye, ese hermano, pues si tú eres el que comenzaste los cadetes. Sí, le digo yo. Pues sabes qué, pues, Lupe es amigo mío. Él no entró porque me quisiera ganar el lugar. El lugar me lo dieron a mí otra vez. Pero yo no pude cumplir. Entonces yo le dije a Homero, no, búscate un compañero, pues que yo qué puedo hacer. Si me cobraban dos años de trabajo, que tenía que trabajarlos. Y si no los trabajaba, los tenía que pagar en efectivo. ¿Con qué ojos? Entonces fue algo, fue una circunstancia obligatoria al que yo renunciara a la invitación que hizo, que nos hizo don Emilio a Homero y a mí. ¿Verdad? Fue una renuncia obligatoria. Yo quería con el alma ver hasta hoy. Pero las circunstancias no me lo permitieron. Y estoy agradecido con Dios porque aún me tiene con vida. Es lo más caro, no la compras con nada. ¿Ves? Ok. Después de los ceros del norte, ¿cómo tiempo dura la agrupación? ¿O hasta cuándo tiempo le da? Pues mira, nosotros duramos trabajando como... ¿Qué sería? Uno entre tiempos y destiempos hasta los noventas, cerca de los noventas, por ahí, 88, 89. Luego muere mi compañero Salomón y ya de a tiro. Seguí otro rato con otros compañeros muy buenos, por cierto. Miguel García, que en paz descanse. Luz Peña, que en paz descanse. Y hicimos buenas grabaciones ahí mismo en Discos del Valle. Pero pues ya se murieron los compañeros, los cantantes. Entonces ya ahorita nada más... Ahora ya no quiere decir, ya no quiere tocar conmigo nadie porque dice que los voy a enterrar. Usted es inmortal. Sí. Centenario. Va para allá. Ya vamos para allá volando. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, pero se cuida usted mucho, ¿no? Pues también tiene que ver que uno se mantenga bien, saludable. Pues mira, te has vuelto metódico. En un determinado tiempo la vida te pone en tu lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo antes corrí, ahora gateo. Si antes tomaba, ahora no tomo. Si antes fumaba, ahora no fumo. ¿Verdad? Entonces, pues te va dando la vida tantas experiencias que si no las logras, te vas antes de morir. ¿Ves? ¿Por qué te digo yo esto? Porque, mira, vamos a citar algo así, nomás breve. ¿A cuánta gente no se le dice? Yo respeto la opinión de cada persona. Yo doy mi opinión, pero esa es libre de la opinión de cada quien. Dicen, mira, si no paras de fumar, hasta en las cajetillas te anuncian. ¿Verdad? Claro. Lo nocivo que es. Claro. Es hasta más nocivo que el alcohol. Bastante. Aunque ninguno de los dos son recomendables. Pero te dice, una persona que no fuma, que va a durar X cantidad de años, por decir, 50, 60 años, 70. Dice, y una que fuma, si son de la misma edad, el que fuma puede hacer la cita con el empresario de pompas fúnebres 16 años antes de morir. Quiere decir que bíblicamente, bíblicamente, dijo Moisés en sus primeros libros de la Biblia, dice, el hombre está apto en sus facultades hasta los 70, 70 años. Puedes vivir 70 o más, dice ahí, pero con un penoso afán. O sea, achaques no te van a faltar. Y empiezas a ver la vida de diferente manera. No la ves como cuando eres infantil, cuando estás en los años de tu pubertad, años de juventud. No. Le das otro enfoque. Porque Dios te va poniendo la guía en el camino para que mires y que valores el tiempo que te regala. Hablando de tiempo, muchas veces decimos nosotros, oye, qué día tan horrible tú, lluvioso y haciendo frío, ni puedes salir para ninguna parte. Y otros, en tiempo de calor, oye, qué día tan caluroso, tan pegajoso, mira todo lleno de tierra, qué feos días. Cuando una persona está en una fase final en un hospital, que está inconsciente porque ya no puede hablar, pero sí oye, dígate bien. Entonces, oye, que le están diciendo a los familiares, pues, ¿cómo sigue, doctor? Pues, sigue, pues, en las mismas condiciones. Si amanece, hay que dar las gracias de Dios, pero dudo que amanezca. ¿Qué crees que dice o que piensa el paciente que supuestamente está inconsciente? Está huyendo. Le está pidiendo a Diosito un día o dos mal de vida. A él no le importa si el día está frío, si está caliente, si está lluvioso, si está terregoso. No. Quiere un día mal de vida. Ahí lo empezó a valorar. Bueno, nosotros tenemos que empezar a valorar ahorita con vida, no cuando estamos ya en la fase final o en el ocaso de nuestra vida. Por eso es que a veces muchos optamos por cambiar de vida a una determinada edad, ¿verdad? Empiezas a tener un conocimiento espiritual que te hace pensar de diferente manera y te hace ver la vida que va llevando de diferente manera. Esta vida es real, pero es efímera. Se va luego, luego. ¿Crees que vivimos muchos años? Mira, muchos nos dicen a nosotros, como vamos mi señor y yo para 64 años de casados. Uy, oye, para vivirlos. ¿Crees que son muchos? Y en realidad cuando los vives, te das cuenta que el tiempo se fue volando. ¿Verdad? Yo que yo voy por los 80, le digo a unos compañeros, no, me compañero, se ve mal. Pues mira, una cosa es como uno se mire. Los años no hay quien te los quite. ¿Verdad? Ahora, oye, ¿cómo has vivido? Mira, ¿crees que son muchos años? Cuando los vivas, te vas a dar cuenta que la vida es bien cortita. Mira, compañero Artemio, chiquito lo conocí yo, sus muchachos. Pues él era chiquito todavía, era un infante. ¿Verdad? Mira, ya es un señor. Ya es abuelo. Queco, mira que nos conocimos, conocí bien chamaquitos. Todavía tiraba guantes porque le gustaba mucho el box. Andaba con cachorro, pero todavía peleaba. Si no peleaba, ya peleaba acá con los compañeros, pero como quiera peleaba. Él no quería dejar las prácticas. ¿Verdad, Queco? Muy buen amigo y compañero. Ok. Y entonces te digo yo, por eso mi Padre Celestial me ha puesto, tal vez en este lugar, a tener un poco de meditación en lo que es la vida. ¿Verdad? Porque la vida es muy cortita. Se va rápido. Muy rápido, sí. Entonces, parte de mi vida que yo he dedicado a la música, pues también lo doy gracias a Dios porque me permitió estar con vida. ¿Verdad? En su momento lo disfruté y en su momento sufrí. Tiene arpegios la vida que no nos damos cuenta hasta que lo vamos pasando por ahí. Claro. Sí. Oye Samuel, ya para finalizar, algo curioso que quisieras saber. Sí. Cuando andaban en las giras con los cadetes, cadetes de Samuel y Homero. Sí. ¿Qué repertorio tocaban en las giras? ¿Qué repertorio? Ese que trae. ¿Este disco? Ese que trae. Todo esto. Y otras grabaciones que se quedaron porque grababan mucho disco suelto. Este disco fue el único que imprimieron en el LP, pero salieron muchas canciones más. ¿De chiquitos? ¿De 45? Sí, sí. Ok. De 45. Cuando empezaron a imprimir, no te digo cuando habíamos participado en el concurso, de allá en Victoria, en los años 60's, Homero y yo, él todavía con canarios, y ya pasamos como pájaros, como los canarios de Linares. ¿Otro pájaro más? Sí, un pájaro más. Entonces, ya aquí Juan de Ya, estando imprimiendo, yo me compro, le digo, dice García, porque él estaba bien, estaba bien consciente que yo estaba encaprichado con cadetes. Entonces, me dice, otra vez, ¿verdad? Como si se hubiera tomado. ¿Cómo le vamos a poner cadete? Así, cadetes, póngale los cadetes. Y si se enoja el chaparro, que se enoja, le digo, ya va a estar imprimido, no pasa nada. Y así quedó. Y de eso vivió y le disfrutó el más tiempo que yo. Y muchos más. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues yo le pido a Diosito que ayude a todos mis compañeros, porque todos tienen un corazón, una familia que sostener, y por múltiples razones le decíamos a todos mis amigos y compañeros mis respetos, mi admiración, y el valor que tienen para seguir faranduleando. Que Dios los ayude y los bendiga a todos. Les mando un saludo cordial nuevamente, de corazón. A todos los quiero y los admiro mucho, donde quiera que estén. Todos mis acordeonistas, bajistas, guitarristas, saxofonistas, bassistas, de todo, todo género de música, mariachi, de todo. Porque todos son unos seres vivientes que merecen vivir. Y si nos da tiempo Dios para reconstruir nuestras vidas a su tiempo, cada quien toma sus decisiones. Claro que sí. Samuel Zapata, muchas gracias por la entrevista. Y también, ya para finalizar, quisiera tener unas palabras. Usted mencionaba que los pájaros estaban de moda. Sí. Y ustedes hicieron una nueva moda. Sí. Usted y Homero, un nombre que se hizo tan de moda que todavía se sigue siendo más grupos. Sigue vigente. Sí, sigue vigente. Por ahí vi que se llamaban los cadetes de Cristo. Ah, sí, también. Fíjate más. Mira, en aquel tiempo cuando muere Homero, viene Juan Guerrero de la Cerda. Digo, Benjamín Guerrero de la Cerda. Benjamín, hermano de Homero. Bueno, viene y me invita a mí. Y luego vino Alfredo, también que traía los cadetes de Alfredo Guerrero de la Cerda. Vinieron a la casa invitarme. Claro que sí. A trabajar. Pero yo les hacía la pregunta de rigor. Ni uno de ellos toca. Ni canta. Ellos no saben. Yo creo que ya murieron. No sé si existan. Ya, ya, ya fueron. Los dos, Alfredo también. Creo que queda Alfredo, creo. Ya está muy grande. Bueno, sí. Entonces, le digo, ¿quién va a traer las riendas? No, pues yo. ¿Y tú qué tocas? No, yo no toco nada. ¿Qué cantas? Pues ahí, Remedo Homero. ¿Qué experiencia tienes? ¿Cómo vas a traer tú las riendas? ¿Y cómo crees que yo voy a andar bajo tu mando si tú no sabes cómo se maneja esto? Y como que le hicieron un grupo. Sí, sí, sí lo hicieron. Sí, cómo no. Con un representante. Mira. O sea, Servando no tocaba ni un instrumento, ni cantaba. Claro. ¿Verdad? Pero tenía el don de negociar. Era buen negociante. Dicen que él le dio valor a la música norteña. Sí, mira, te voy a decir una cosa. Hay una cosa muy delicada que no la puedo tocar. Claro que sí. ¿Por qué razón? ¿Dónde estaba Servando cuando lo hicieron este representante de Los Relámpagos? Ellos sí saben. Ramón también sabe y todo eso. Era banquero, ¿no? Y estaba en Reynosa. A raíz de eso viene un conflicto. Que es del que te hablo que yo no puedo hacer mención. Porque Servando fue amigo mío. Claro que sí. Ramón y Cornelio, todos ellos. Sí. Inclusive, cuando enferma mi padre de un cáncer muy fuerte, yo voy y visito a mi amigo y compañero Ramón, aquí a Hidalgo. Y les pongo el problema. Entonces, de mi padre. Y yo estaba estancado con una cuenta grande aquí en Macalén. Entonces, ya le digo a Ramón lo que se trata. Entonces, Ramón no me resolvió en ese rato. Si él me oye o mira el programa, sabe bien que es una cosa real. Entonces, me dice a mí, mira Zapata, pues te quiero ayudar. Pero déjame hablar con mi compadre primero. O sea, con Servando. Sí. Entre ellos dos, me dieron una fuerte cantidad de dinero. Estoy hablando de miles. Con esa solventé mi problema. Claro. Yo tengo mucho que agradecerle a mi compañero Ramón y a Servando. Por ese motivo y por la amistad que hemos cultivado durante muchos años, yo no puedo hablar mal. Claro. Y si tuviera motivos, tampoco lo haría. Claro que sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, Servando empezó a cobrar bien con los relámpagos. ¿Verdad? Entonces, cada vez iba aumentando. Pero también aumentaba los elementos que agrupaba. Servando, a nosotros nos llegó a invitar a Salomón y a mí, que estábamos ahí en el club. Y fue Ramón al nightclub ese y los bravos. Y Servando. Y Servando me dice a mí. Oye Zapata, pues si quieren trabajar conmigo, váyanse para allá. En aquel tiempo, te estoy hablando del 71, 72, que andaba Toño Saucedo primero con Ramón. ¿Toni Saucedo? Entonces, me dice Servando, ¿por qué no se van tú y Salomón conmigo a trabajar? Allá. Me dice, yo por bien el sábado y domingo les doy 50 mil pesos. Dijo, y hotel y gasolina ustedes lo pagan. Digo, el hotel yo lo pago, la gasolina y la comida ustedes lo pagan. Y ya estábamos libres. Pero Salomón no quiso. Dijo, no, no quiero andar en la carretera y todo eso. Finalmente, pues, terminamos carreteriando, carreteriando como quiera. Claro. Pero despreciamos la oferta porque antes de que entraran rancheritos, nos invitó a nosotros a Servando. A Salomón y a mí. Y vamos a hacer el grupo que seguía de Ramón Ayala porque se quedó Servando representando nomás a Ramón. Sí, claro. Entonces, Cornelio dijo, no, yo nomás senté en mi aparato y en mi barco y yo con aquí, en aquel lado, se olio acá. Y sí, pues, así se dirigía. Se hizo grande ya en Sur, ¿verdad? Sí, sí. Y le tocó buena suerte, como yo le decía, cuando me acompañaba, acompañarlo, me tocaba acompañarlo. Le decía, Gerecho, tú eres un artista muy querido, pero eres muy descuidado. Tú mismo te puedes caer. Porque a veces íbamos a trabajos y pues quedábamos mal. X razón, así lo dejó. Pero sí, y una vez hasta me dice, disgustó conmigo. Le digo, si te disgustas porque te digo, la verdad es cosa tuya. Claro. Pero ya después, otro día reflexionó, no, se pasa, discúlpeme, si está mal, no es que tenga unos problemas ahí. Entonces, por eso, pero, cuidado, olvídalo, ¿no? Está bueno, está olvidado. Pero fue grande amigo mío, también sus muchachos, Tirito, Reina y Corny Chico. Corny. Sí, Alberto también fue muy amigo mío. Alberto, en paz descanse. Sí, sí. Entonces, pues digo, yo no puedo hablar mal de nadie. Si tuviera motivos, tampoco lo haría, porque no me nace. Claro. Entonces, yo quiero estar bien con todos mis amigos y compañeros y con todo el auditorio, obviamente. Claro que sí. Al cual le mandamos un saludo repetidamente. Un saludo para toda la gente que viene a la bata. Samuel Zapata, muchas gracias por dar tus palabras. Oye, David Montemayor, pues muchas gracias por tomarte la molestia de venir a entrevistar a esta ciudad de Reynosa. Y aquí con nuestro amigo René Lucero, que es el dueño del local. René, ven para acá tantito, si me haces favor. A ver, René. ¿Verdad? Aquí tiene puras fotografías con pura artista. Sí, y para que sepas de quién estamos hablando, mire. Ahí lo enfocamos en cámara. Ahí va. A ver. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí se mira. Sí, ahí se mira. ¿Se mira bien? Sí, muy bien. Pues es que está bien, por eso se mira bien. Se mira flaco, también. Es todo. Oye, se ve para el mural ahí arriba. Sí, sí. Ya lo vi. Se busca también el mural. Manda un saludo al público, René, de parte de hoy, porque él también hace grabaciones muy bonitas. A ver. Nosotros ya fuera de todo eso, lo hemos acompañado acá en grabaciones. Es muy bonito. Es un honor estar aquí con este hombre, de veras. David Montemayor, mira. De veras que es un señorón de la música. Sí. Y como platica a mí, fue el primer acordeonista de Los Cayales. Los Cayales. Sí, es una cosa bien bonita porque mucha gente confunde cosas o son manipuladas por díceres, nada más, pero no, en realidad no tienen nada que ver. Me ha platicado varias veces cómo está la situación y cómo estuvo la situación antes. Pero gracias a Dios aquí lo tienes y está diciendo puras verdades. No tiene necesidad de echar mentiras. Gracias a Dios. Y bienvenidos a ustedes que vienen de Monterrey. Claro que sí. Bienvenidos aquí a mi lugarcito. ¿Cómo se llama tu lugar, René? Quinta Victoria. Es todo. Quinta Victoria, en honor a mi madre, que así se llamaba. Ok. Para descanse. Para descanse. Nada que ver con la cerveza. No, no. Es que también dije, mira, Victoria la dije, la chévere. No, no, nada. Se confunden así que la cerveza. Bueno, pues sí, efectivamente yo trabajé ahí en el grupo modelo, este, casi 40 años. Ok. ¿Aquí en Reynosa, Javoy? Sí, aquí en Reynosa. Aquí en Reynosa directamente. Y este, y pues conocí toda la república en convenciones y todo eso. Pero muchos, pues muchos decían que era por la cerveza, pero en realidad era por mi madre. Por su madre, su mamá Victoria. Y ahorita, por ejemplo, mi señora tiene unos negocios, se llaman Diseños Victoria, y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Todo muy bien. Y vuelvo a repetir, qué bueno, mi Samuel, pues es una gran persona. Igualmente. Este, en lo particular, son muy grandes amigos de muchos años. Y este, pues ha quedado, porque muchos se nos han adelantado. Claro. Aquí está, bien puesto. Vigente. Con un zapato. Sí, bien puesto. Estamos puestos, y aquí tenemos un saludo, muchos saludos para todo Monterrey. Claro que sí. Ahí tengo una grabación que se llama, este, precisamente Corrido de Monterrey. Ok. Ahí les mando un saludo a Monterrey, a General Bravo, y a China, Nuevo León. Yo soy de China, Nuevo León. ¿Ustedes de China? Sí, de mero China. Por eso, la grabación así dice que mucha gente lo canta, ¿verdad? Pero nunca habían dicho ese detalle, y bueno, a mí se me ocurrió. Y me salió del alma, en la grabación exactamente, porque no pensaba decirlo. Sí. Y lo dije porque me salió de todo corazón. Y pues ahí déjalo, pues así se quedó. Ahí se quedó. Sí, no, pero está muy bien. Corrido de Monterrey se llama. Corrido de Monterrey. Sí, sí, pues se lo conoce, lo canta mi hijado, este, Lalito Mora. Lalo Mora. Y Lalo Mora, grande mi compadre, y también lo, parece que lo canta Donesio Monte Claro. Ajá. Hay muchos, muchos, pero ese corrido, ese corrido es viejicísimo. Claro que sí. Es muy viejo, entonces lo han cantado y lo han interpretado muchas gentes. Pedro Infante lo grabó también. También Monterrey Infante. Pues fíjate, desde entonces. Vino Monterrey Pedro Infante cuando grabó la película. Sí, sí. ¿Cuál sería? Una película que grabó Monterrey, ¿a qué venía? No me acuerdo cuál es, pero vino a varios eventos también, invitados por el padre Lambert, el padre Madera en paz descanse, en aquel tiempo, aquellos años. Sí. Pues Samuel, qué bueno que te están entrevistando. Sí, acabamos de concluir. Y este, y bienvenidos todos ustedes a Monterrey, ¿eh? Un abrazo para Monterrey, China y General Bravo, como siempre lo he dicho. Muchas gracias. Con permiso, ¿eh? Gracias, compañeros. Igualmente, David, le mandamos un saludo a todo, a todo, a todo el orbe. O sea, hasta donde alcancen la señal donde está este programa. Todo el planeta. Sí, todo el planeta, todo el orbe. O sea, Samuel, actualmente se dedica a tocar, todavía toca. Mira, yo toco, este, casualmente, a veces con el grupo que trae mi hijo Luisito. Sí. Pero él toca nomás en los puros eventos de, de, de los testigos de Geoma. Ok. Ahora te voy a decir otra cosa. Este, algunas gentes por medio, por este medio, pensarán que tocamos, este, pura música cristiana. No, no, nosotros, como testigos de Geoma, no somos fanáticos. Nosotros somos, primero, en muchos años para atrás, los primeros cristianos se llamaban los, los del camino. Sí. Y luego después los estudiantes de la Biblia. Y luego después, por allá en 1931, el hermano Rutherford, sacaron en conclusión, basado en Isaías 43.10. Que ahora sí va a llamar a esta organización a nivel mundial, testigos de Geoma. Claro. De ahí viene el nombre. Entonces, este, nosotros nos dedicamos a eso y tocamos en eventos de la sociedad. Pero como tú me preguntabas fuera del aire. Sí. Que, que si tocamos pura música cristiana. No, no. Nosotros tocamos guapangos, boleros, rancheras, mere, que tengas, de todo. Nomás que no hacemos uso de mal, de malas palabras. Nada. Entonces, procuramos eso, ¿verdad? No se permite hacer uso de malas palabras dentro de la música que acostumbramos, este, para, para tocar nosotros en algún evento, sea de, de cumpleaños, que cumpliste 30 años de matrimonio, 40 o 50, o los que sean, ¿verdad? Y así, eventos que se celebran. Tocamos música de todo, nuestros hermanitos bailan de todo, ¿verdad? No está prohibido el baile, ¿no, señor? Sí. Uno de los, de los precursores de la música, para la música, para alabar a nuestro Padre Celestial, fue el Rey David. Él se inspiraba en el arpa. Si la música fuera mala, no la buscaran para todo evento. Un evento sin música es un evento sordo. Sí. ¿Verdad? Solamente que se requiera de silencio, porque se tratan cosas muy profundas, muy acá. Ese es otro rollo. Claro que sí. ¿Ves? Pero si se trata de, de, de participar en un evento sano, la música es permitida, ¿sí? En todos los ángulos. Y cualquier tipo de ritmo se maneja. Sí. Sí. No tiene, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. La música es universal. No tiene idiomas. Con eso, con eso tiene, no hay fronteras, ¿ves? Así es. Una partitura mexicana te la leen, en Rusia te la leen, en, 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 en Cuba te la leen en todas partes. Así es. Porque es un solo idioma, la música es un solo idioma, hasta escrita es un solo idioma. Exactamente. ¿Verdad? Tú te traes una, una partitura de, de Beethoven, aquí te la leí un mexicano, pero traele un libro de Beethoven, uno, este, la historia escrita en francés, o en inglés, o en portugués, pues no cualquiera la leímos. Ese es otro tipo de lectura, que esa es universal. Exacto. Sí. Entonces, por eso la música no está limitada. Ok. Tiene abierto el mundo completo, todo el orbe, según se la música. Muy bien, Samuel Zapata, pues, agradable entrevista, te agradezco mucho por tu tiempo. No, hombre, David, yo te agradezco mucho más a ti, y mando un saludo cordial nuevamente a todos nuestros amigos neoloneses. Claro que sí. Monterrey, todo lo que agarre, todo lo que agarre, Coahuila, Jalisco, donde quiera que estén la gente, donde agarre esta señal, hasta allá les mandamos un saludo de parte de Samuel Zapata y el autor del nombre Los Cadetes. No había cadetes antes que Samuel Diomero. Primero y último cadete. Es el primero y el último que queda, de los originales. Así es, Samuel Zapata. Muchas gracias, Zapata. Gracias por darnos el privilegio de, en este evento, manifestar lo que es una realidad, principio de cadetes, hasta donde van ahorita, porque se maneja la corriente. Así es, excelente. Samuel, muchas gracias. Ahí quedó. Gracias a ti.